¡Muy buenas tardes señoritas, señoras y señores! ¡Muy buenas tardes señoritas, señoras y señores! En la historia, no lo sabía, pero no me extraña viviendo lo que hemos visto, además muy bonitos los toros, el color melocotón que ha cogido el liderazgo de la manada, precioso el bicho. Pero el puñetero es el que iba detrás por la derecha, que iba pillando. ¿Se pide usted de la derecha? Iba pillando, la derecha te pilla. ¿Me está siguiendo el G20? No. Bueno, pues hay que seguirlo. Sí, pero hay que decir que acaba de empezar. Está empezando. Lo que he seguido un poco es el discurso de Trump en frente a Polonia, que es un buen discurso, y después estaba con otras batalitas. Pero el G20 ha empezado hoy. A las 4 de la tarde encuentro Putin-Trump, o Trump-Putin, como usted lo quiera, Trump-Putin, como usted lo quiera enunciar. Hemos visto a Trump con los polacos ayer, hemos visto a Merkel con Xi Jinping ayer también, hemos visto a Putin llegar al aeropuerto también ayer. En fin, la cosa está que arde, y nunca mejor dicho por haber venido. Claro, la clave puede ser la entrevista a Putin-Trump, que a mí me cuentan que va a ser un intento de un orden distinto. A ver, cuéntame. Por lo que me cuentan, dentro del Partido Republicano, los demócratas más una parte del Partido Republicano querría recrudecer la tensión que ya se vivió con Obama y con Putin. Pero la parte republicana de Trump, pues no parece que vayan por ahí los tiros, sino que lo que va a intentar es darle más peso a Rusia. Tratarla de un cierto igual a igual. O sea, darle peso. Vamos a repeso. Y quitar rencillas. Suprimir un poco, o no tensar el tema ucraniano, no tensar el tema sirio. Eso querría decir, en el fondo, no un cierto apoyo, pero al menos no un ataque a Basat-Arasat. O sea, dejarlo. Y en Ucrania dejarle estar tu cubo más o menos como está. Y eso me dicen que se nota si lees a Pat Buchanan, que es el que está más o menos orientando esta perspectiva de cara a Estados Unidos. No sé, eso hay que verlo a todo lo pasado. Yo tampoco lo sé muy bien. En este momento, vamos a ver, al final, los Estados Unidos tienen que elegir entre o seguir siendo el líder del mundo global, como querían con Obama y con Bush y con Clinton, o ser el líder en cualquier caso, porque eso inevitablemente, claro, es lógico, van a querer seguir siéndolo, de un orden internacional. Y la diferencia de matices es importante, porque, claro, no es lo mismo ser la columna vertebral del Estado Mundial que ser el Estado principal de un orden internacional determinado. Y Trump está en la segunda tesis, porque considera que la primera es un derroche que los Estados Unidos no se pueden permitir. Y bueno, hay razones para dar y tomar. Según elijas una cosa u otra, tu enemigo es o Rusia o China. Y esta es la gran cuestión, porque, por así decir, con Obama el malo uno era Rusia y el malo dos era China, y entonces se entendía con China frente a Rusia, y ahora es al revés. Parece que es más fácil entenderse, parece que es una evidencia, es más fácil para Trump entenderse con Rusia contra China. Sí, porque a mí lo que me dicen es que también es un tema no solamente de un enfoque, diríamos, de política global, sino de un enfoque de personal, de finidad personal. O sea, Trump entiende que Putin es un líder muy parecido a él, con valores muy parecidos. Ya. Y no ve esos mismos valores en muchas zonas europeas. Con lo cual le queda como un aliado, a pesar de que históricamente no lo haya sido, como un aliado natural en cuanto a valores, mucho más próximo, con el cual puede no solamente hablar, sino llegar a entenderse. Yo eso es una interpretación que he escuchado muchas veces, y es razonable, pero lo que pasa es que dudo mucho realmente que en un momento en el que te estás jugando, en fin, apuestas mundiales, literalmente, las afinidades ideológicas o personales sean tan decisivas. Claro, depende de la otra parte. Es decir, mira, por ejemplo, Arabia-Katar. Sí, pero depende de la otra parte. El Emirato Árabe Suní de Qatar está más cerca de la República Chií Persa de Irán que del Reino Árabe Suní de Arabia Saudí, que se lo quiere comer. Es decir, que al final la afinidad ideológica o incluso personal... Sí, pero no sé si es lo mismo, ¿eh? No sé si es lo mismo. Elementos secundarios. A mí me da la sensación... A ver, yo no lo sé, porque eso depende de lo que quieras tú y lo que quieras, al contrario. Pero dependerá mucho de la sinceridad de Putin, que probablemente no existe. Pero igual ahora existe. La sinceridad. La sinceridad. Si Putin es un señor que te dice A, te hace B y se queda tan ancho. Pero, fracas, querido. La política consiste en eso. Desde tiempos de Nabucodonosor. Sí, hasta cierto punto. En la política, cuando hay afinidad personal, que en muchos casos la ha habido, consiste en que tú sabes que la última palabra no es mentira. Que puede haber mucho show, pero que la última palabra no es mentira. Porque si la última palabra es mentira, la relación viene rota de entrada y entonces lo único que hay es un juego de ajedrez. ¿Te he contado alguna vez el paradigma de Pinsky-Minsky? No, no sé si me lo has contado. Es que es como funciona la política. Vamos a ver. Dos campesinos rusos se encuentran en una estación equidistante de Pinsky y de Minsk. Y uno le dice al otro, hola Boris, ¿dónde vas? Dice, voy a Pinsky a vender lana. Dice ella, tú me dices que vas a Pinsky a vender lana para que yo piense que vas a Minsk a comprar ovejas. Pero yo sé que vas a Pinsky a vender lana, así que ¿por qué me engañas? ¿A que se le han fundido los cables? Bueno, es que eso es exactamente la situación. Sí, pero mira, probablemente si estudias, si estudias, no porque tú has estudiado casi todo, pero si repasas la reciente historia de encuentros o desencuentros entre Rusia y Estados Unidos, siempre ha habido al final alguien próximo al presidente ruso y alguien próximo al presidente de Estados Unidos que tenía un contacto en el otro lado absolutamente fiable. Pero claro, siempre. Absolutamente fiable. Eso ha sido así siempre. Porque si no es fiable, la cantidad de errores... Bueno, probablemente elevaríamos siete guerras mundiales, o ninguna, porque con la primera se habría acabado. Ya. Es decir, dos grandes potencias no pueden vivir en el permanente engaño. Alguien tiene que asegurarte en un momento determinado la verdad. Y eso se puede conseguir en base a una tercera figura, que es lo que normalmente hay. Alguien por ahí que es conocido y que sabes que al final te dará el punto exacto, o conseguirla en la primera figura. Cuando dos líderes se empiezan a encontrar, pueden tener enemigos comunes que hagan que consideran la primera figura. No es fácil, pero podría ocurrir. Y eso es un tema personal. Yo estoy de acuerdo contigo. Y creo además que a la hora de tomar decisiones relativamente sólidas, es decir, de ponerse de acuerdo para engañar a todos los demás, Putin y Trump se pueden entender, mientras que con Hillary Clinton hubiera sido imposible. Porque si por ello hubiera sido, habría habido guerra. Y con Obama ni se miraban a la cara. Y con Obama era lo mismo, claro. De Obama le dieron el premio de la paz a título preventivo, hay que recordarlo, pero la que ha dejado sembrada es, vamos, una cosa descomunal. Sobre todo en eso. Es curioso porque, en teoría, habría que suponer que los demócratas, por ser la izquierda americana, tendría que estar muy próximo a la madre de todas las izquierdas del siglo XX o del final del siglo XX y del siglo XXI, que sería la URSS, en teoría. ¿Quién? Los demócratas, ¿quieres decir? En teoría. No, pero es otro mundo. No, no, es que es otro mundo, tanto así que es un ocio visceral. Sí, pero es por lo que te digo. Es decir, al final los demócratas lo que representan es el proyecto del nuevo orden del mundo, donde la columna vertebral sea Estados Unidos y, por tanto, abolición de fronteras nacionales, de fronteras comerciales, por lo que habla, es lo que se llamaba gobernanza global. Y el gran enemigo es el que te puede hacer la Pascua, que se llama Rusia, la URSS. Que son las potencias que son partidarias de mantener su estatus de soberanía, que son Rusia, por un lado, y China, que parecía, pero que Obama le convenció para meterla dentro del juego. Pero claro, China es un socio... Y tampoco me fiaría yo un pelo de lo que te lega de China. Yo no me fío absolutamente nada de lo de China. Claro, y seguramente, y en el caso concreto de Estados Unidos... Porque más, un nuevo rico, entre comillas, es mucho más peligroso, porque hace cosas muy raras. Ah, yo me imagino que el cálculo que se ha hecho Trump y su entorno es el de decir, vamos a ver, mira, si tú miras el mapa del mundo, poniendo en el Centroamérica, en lugar de Europa, como hacemos habitualmente, ves con toda claridad cómo es la expansión a través de los dos océanos al mismo tiempo, con un tratado libre de cambio con Europa, que no llegó a salir, y con el Pacífico, que trampa roto. Y el objetivo está claro que es empujar a Rusia y a China hacia el espacio del asiático y encerrarlos allí. Y todos los conflictos que hay en el mundo, realmente, la frontera de esa presión norteamericana sobre Rusia y China. Bueno, es que la geo manda mucho en la política. Ahora, manda desde mi punto de vista absolutamente, pero bueno, esto es otra historia. Entonces la cuestión es la siguiente. Tú no puedes permitirte, si eres de Estados Unidos, estar peleado al mismo tiempo con Rusia y con China. De hecho, cuando Rusia y China, en su día, montan el número de los BRICS, la organización de Shanghai, etc., rápidamente es cuando empiezan las primeras árabes, el follón de Ucrania, toda la vez. Bueno, entonces tienes que elegir Rusia o China. Desde el punto de vista de Trump, yo imagino, y yo lo entiendo, yo pensaría como él en su lugar, que el enemigo de verdad es China. O sea, comparas PIBs, producto y tributo de cada país, comparas dependencia mutua en términos económicos de tu economía norteamericana y la economía china y viceversa, comparas dimensión demográfica de China y de Rusia, el enemigo es China, no es Rusia. Y si comparas idiosincrasia todavía más, y si te lees el discurso de Shostakovich cuando le dan el premio Nobel, ni te cuento, porque el discurso de Shostakovich enterito es explicar que el enemigo no es Rusia, a pesar de que en aquel momento Rusia era lo que era, que era la época dura, vamos, del gulag, sino que el enemigo es China, y que cuidado con lo que hacen porque va a emerger y van a tener grandes problemas. Justo en aquel momento Rusia no parecía que tuviera unas ansias muy de amistad con Occidente, pero tampoco lo que, claro, una cosa que no he entendido nunca, bueno, no he entendido también es un decir, pero sí, en el fondo no he entendido, es por qué en Europa aún existe este recelo con Rusia cuando históricamente hay muchos nexos en común, por ejemplo Francia con Rusia o la propia España. Bueno, pues por la Segunda Guerra Mundial y lo que, mejor dicho, por el orden surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero claro, estamos hablando de una Rusia, de una URSS comunista. Sí, pero no es esa la cuestión, al final es geopolítica. Hay una cosa muy interesante, si tú lees la conversación de Hitler con Franco en Endaya, que Franco permanentemente hablaba de Rusia, nunca de la Unión Soviética, o sea, hay cosas que permanecen, ¿no? Y el interés nacional evidentemente es el mismo. Bueno, es que en el fondo quemaba Rusia. Sí, claro. Al igual que se llamaba URSS, como ARSS, ¿no? Claro, la cuestión es la siguiente, como Europa no es soberana, absolutamente nada, solo es un rico, muy rico, muy gordo, enteramente dependiente. Veniendo a menos, ¿eh? O yendo a menos. Sigue siendo la concentración, la mayor concentración de población técnicamente cualificada del planeta. Sigue siendo el PIB, si juntamos toda la zona de la UE, puede ser el mayor del mundo, más incluso que el Estados Unidos. Están así, así. No, no, Europa lo que parece es que ha renunciado a existir. Bueno, como ha renunciado a existir, tu interés geográfico al final es el de otro, es decir, el de Estados Unidos. Y el recelo público es consecuencia del matracaje permanente, perdón por el garicismo, con la cuestión de que Putin es un dictador, de que Putin es no sé cuántos, no sé qué. Y es una cosa muy alucinante, es decir, o sea, de repente llega Xi Jinping y todo el mundo hace, oh, ha llegado Xi Jinping, todo el mundo haciendo las reverencias. Es una dictadura comunista de verdad, la de China. Sí, sí. Menos en lo económico. En fin. Bueno, vamos a la publicidad que el jefe acaba de llegar y si no, no va a dar tiempo a meter todo. Eso. Don José María Francaz. Buen fin de semana. Come bien, buen fin de semana. Vamos a la publi y después de cuatro minutitos editorial con Julio Ariza. 13 horas 49 minutos, estamos de vuelta. Mientras viene Julio Ariza para hacer el editorial de hoy, le voy a poner lo que está siendo la imagen del día. No lo que viene siendo, que diría un político español, sino lo que está siendo en este momento, porque es el apretón de manos de Putin y de Trump en la cumbre del G20. Cuando quieras, por favor, Jaime, vamos al PC. Donald Trump arremete contra Rusia en vísperas de su encuentro con Vladimir Putin este viernes. Durante un discurso en Varsovia, el mandatario ha acusado a Moscú de apoyar a regímenes de Washington. Fuera que este no es, que este no es, que este es el de cuando se han enfadado, que era el anterior. El apretón de manos es este que está aquí, a ver, que vamos a ver ahora con detalle. Este otro lo veremos después, porque es que ayer Trump le sacudió a Rusia con el tema de Ucrania. Pero bueno, el apretón de manos. Ahora sí, Jaime, cuando quieras, 3, 2, 1, ya. ¡Gracias! 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 Deje de apostar por la burocracia y apueste por sus raíces! Es decir, Estados Unidos viene a decirnos a los europeos, al final, los Estados Unidos lo decían los polacos, los ingleses, los alemanes, los austríacos, los rusos. Es decir, Estados Unidos es un país construido por los emigrantes, construidos por la gente. Fundamentalmente alemanes, efectivamente. Tienes un 40% de incidencia étnica alemana en Estados Unidos. Hay muchísimas... Estados Unidos es eso, Estados Unidos es Europa. Estados Unidos es Europa, son los europeos que se fueron para allá. ¡Uy, cómo nos vamos a pelear! ¡Uy, cómo me gusta esto! Bueno, dicho eso, ellos vienen a contarnos aquí y a decirnos que la burocracia europea está aplastando la identidad auténtica de Europa. O sea, el discurso de Trump de ayer, que les recomiendo que vean, que escuchen, que lean, es una pieza maravillosa que supone un canto a la libertad, a la vida, a la familia, a la dignidad del ser humano. Eso dicho en boca del presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra. Y a mí me impactó. Es decir, hoy algunos han comparado ese discurso con el de JFK en Berlín, cuando dijo aquello de yo soy un berlinés. Pero el discurso de Trump de ayer ha sido un discurso muy valiente y que a los europeos, a los Junker, a los Mertens, a los Renzi, a los May, a los Macron y a los Merkel y a los Rajoy les tiene que dejar fuera de PON. Porque les está recordando que están gobernando un pueblo que tiene dos mil años de cultura y de historia y del que ha salido todo aquello que supone un reconocimiento de los derechos del hombre. Todo eso procede del corazón de Europa y, por tanto, del corazón del cristianismo. Fue maravilloso. Es decir, hay algunas frases, no sé si usted lo tiene a mano, algunas frases del discurso de ayer realmente increíbles, increíbles. Mire, voy a tratar de... Dice, el pueblo de Polonia, el pueblo de América y el pueblo de Europa todavía gritan, queremos a Dios. Usted imagina a un dirigente occidental, a un dirigente europeo, haciendo semejante apelación. Un millón de polacos no pidieron riquezas, no pidieron privilegios. En cambio, un millón de polacos cantaron tres palabras sencillas, queremos a Dios. Bueno, realmente, ¿qué quiere que le diga? Está francamente bien. Yo lo que pasa es que seguramente soy peor persona que el jefe. ¿Por qué? Entonces, tiendo a desconfiar ampliamente de los Estados Unidos como potencia y, sobre todo, de la recepción que en Europa hacemos de los Estados Unidos. Hace ocho años, cada vez que Obama abría la boca, la Europa izquierda o centroizquierda babeaba extasiada con sus discursos diciendo ¡He aquí el hombre que nos va a redimir! Y me da pavor pensar que ahora escuchemos a Trump diciendo ¡He aquí el hombre que nos va a redimir! ¡No quiero que me redima ningún norteamericano! Porque sé que ellos van a ir a lo suyo como es natural. No, hombre... En el actual contexto en el que Europa está escindida entre una oligarquía que está masacando la identidad europea y unos pueblos que, unos porque ya estamos completamente en Sodoma y Gomorra y otros porque son más pobres, no tenemos opción para decidir cambiar las cosas, ese discurso es verdad, es un bombazo. Un bombazo en el mejor de los sentidos. Y tiene mucha razón en lo que dice. Y ojalá sirva para remover conciencias. Pero, pero, a los Estados Unidos lo que les interesa fundamentalmente, como a Rusia por otro lado, es que Europa siga dividida. Y siga dividida, convertida en el pueblo potente de la globalización que es hoy en día. Y eso es geopolítica. No se lo discuto. Lo que sí le digo es que yo prefiero este discurso al de Hillary Clinton. Ah, yo también. Hombre, ¿de dónde va a parar? Claro, claro. Prefiero este discurso al de Hillary Clinton. Prefiero que este señor, mientras le jaleaban miles de personas en Varsovia, frente a toda la prensa internacional que le estaba dando caña cada día por una razón, ayer le jaleaban Donald Trump, Donald... Era impresionante ver esa multitud gritando. Y él decía, no podemos aceptar a aquellos que rechacen nuestros valores y que usan el odio para justificar la violencia contra los inocentes. Estamos luchando duramente contra el terrorismo islámico, radical y prevaleceremos. No contra el terrorismo internacional, como dicen en España. Islámico, radical y prevaleceremos. O sea, escuchar a un dirigente que tiene ideas propias, que tiene además un concepto antropológico de verdad, que va al corazón del ser humano, a la dignidad del ser humano, a mí me parece fantástico, fantástico, Esparza. A mí también. ¿Qué quiere que le diga? Eso tiene, eso, digamos, se contradice con lo que usted dice de que es la geopolítica. No, no. No, yo creo que no. Pero prefiero que haya una irradiación desde Nueva York, desde Washington, de unos valores como estos, que no los contrarios, que están acabando con la felicidad, con la justicia y con la libertad de Occidente. Eso es lo que yo estoy defendiendo, ¿no? Es que Occidente y la libertad son compañeros de viaje hace muchos siglos. Lo que pasa es que a la élite global Occidente no le dice nada. Si acaso una empresa de seguros, un poco más, que ya no existe, ¿no? Es algo así. Catalana de Occidente sigue existiendo. Sí, ¿no? Bueno, pues eso. Es decir, no significa, no es algo doctrina. Ah, los propietarios son nacionalistas radicales catalanes. Yo creo que yo. Pues ya sabe usted. Catalana de Occidente. Bueno, entonces. Hay que... Sí, sí. Nosotros tenemos que hacer una... No, colectivamente hablando, o sea, usted también, una elección hoy. Es decir, o nos aniquilamos en el supuesto bienestar global del nuevo orden del mundo, aquí, pues con nuestra prosperidad de civilización terminal que somos, o recordamos lo que somos, para ser capaces de proyectarnos en las generaciones sucesivas para que sigan siendo europeos occidentales. Lo que Trump representa en Estados Unidos es exactamente la segunda opción en su contexto, que es el de la América First. Si América First, España Second, o Tercero o Cuarto. Forth. O menos, claro. Pero es su opción. Lo que nos va a decir Trump es... No, no. ¿Usted se imagina que el Imperio Romano en el año 250 decide ser aislacionista? No, ¿verdad? No se puede. No. Pues es lo mismo, claro. Es decir, a la gente que piensa que Trump va a cambiar el orden del mundo, el orden internacional, mejor dicho, pues no. ¿Pero a usted le sorprende que Trump diga América First? Pues no, me gustaría que... O que diga en un discurso que Ronald Reagan fue un héroe. Bueno, lo que me gustaría es que Mariano Rajoy dijera España First o España Primera, vamos. Pero Mariano Rajoy, lo decía García Margallo, su íntimo amigo y ministro del Gobierno, Mariano Rajoy no hace nada. Nada. A ver si lo entiende más. A la conversación me también he dicho que ayer... Es decir, la política en España es nada, nada menos dos, nada menos cinco, depende si es Rivera, Sánchez o Rajoy. Es verdad. Nada menos algo. Esa es la política en España. O sea, no hay ninguna apuesta por ninguno de estos personales que tienen representación parlamentaria grande por algo en serio, por algo potente, por algo a lo que la gente se pueda adherir con pasión, con entusiasmo. Absolutamente de acuerdo. Es decir, estamos simplemente dividiendo la sociedad en dos, en tres, en cuatro. Estamos en la nada con sifón. Es verdad. Es verdad. Y la menor preocupación, por lo que pueda ocurrir dentro de una generación, les da lo mismo. Pero aquí lo importante no es lo que hagan nosotros, es lo que hagamos nosotros. Eso me refiero. Recuerde que en términos de cristianismo la salvación es individual. Ya. Por tanto, haya cada cual. Esa es una interpretación un poco peligrosa. No, 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 es la realidad. El juicio, el juicio final, es individual. Ya, ya, ya. No es un juicio colectivo. Oye, a ver cómo se han portado los catalanes. No, no, no. Pepe Pérez. Bueno, esto yo no lo descartaría teniendo en cuenta la Conferencia Episcopal Catalana en los últimos tiempos. No, pero la Conferencia Episcopal Catalana, con un 13% de práctica católica en Cataluña, ya no pinta nada. Pinta menos que los representantes de la comunidad musulmana en Cataluña. Esa es la realidad de la Conferencia Episcopal Catalana de hoy. Que no pintan nada. El gran logro de la Iglesia Cataluña. Nada. Y recuerde las bases de Manresa. Cataluña será cristiana o no será. Bueno, pues Cataluña empieza a no ser. Ni siquiera Manresa. Claro, pero si ya piden, los de la CUP piden expropiar la Catedral de Barcelona para convertirla en un economato. Un economato. Está, es decir, tiene un ingenio y una inteligencia. Esto hay que explicarlo. Como decía un amigo mío, decía, si Roosevelt era Franklin Delano, tú eres tonto del... Eso. Eso. En la Revolución Rusa, el régimen bolchevique convirtió a las iglesias en diferentes cosas. Establos mayormente, pero algunos ven mercadillos y cosas y tal. De hecho, la División Azul cuando llega, lo cuentan muchos divisionarios, llegan a iglesias que eran muladares. Entonces se acambiaron mulos. Las liberan, las limpian, las... Exactamente. Ayudados por los pobladores locales de esos pueblos. Todo se ha dicho. En fin. Qué cosas, ¿eh? Lo que va a decir el mundo. Hay gente buena en todas partes, Esparza. Una cosa quiero añadir yo sobre el tema, ahora que hablamos de Rusia y tal, sobre el tema de Trump ayer en Polonia. Polonia ha sido invadida muchas más veces en su historia por Rusia que por Alemania, contra lo que dice el tópico y Woody Allen. En el siglo XX, bueno, en el siglo XX y en el corto espacio de 25 años, tres veces. En 1920, en 1939 y en 1945. Así que los polacos, lógicamente, ven a aparecer a Trump. Y lo del 45 duró una temporada. Y duró una temporada, efectivamente. Así que los polacos, ven a aparecer a Trump. Es como, papá no, ¿eh? Claro. Es que es eso. Porque lo que están viendo es que de pocos más pueden fiarse. Te voy a contar otra cosa. Cuente, cuente. Aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros. Entre nosotros, que hay usted... Pero, por favor, bajen el volumen de la tele para que no lo digan a nadie. Para que no se entera. Y si usted se entera, no se lo cuente a nadie. Digui, digui. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial y nace Polonia, la Polonia actual, mandaba un mariscal que se llamaba Pilsudski. ¿Cómo? Pilsudski, un señor con grandes tejas y grandes... ¿Pilsudski? No. ¿Ki? ¿Pilsudski? Pilsudski. ¿Pilsudski? Sí. Luego lo se me enseñan. Repito, Pilsudski. Sí. Bien. Seguro que está mal pronunciado porque el polaco es impronunciable. No importa. Si Bostina era auditivo, imagina de todo. Son 15 consonantes seguidas y son muy difíciles de pronunciar. Y este caballero, que a un tipo muy listo, se le ocurre una cosa. Como temo a Rusia y como temo a Alemania, creemos una gran confederación geopolítica que él llamaba Intermarium, que iba desde el Mar Báltico hasta el Adriático. Y que era la coalición de todos los países colchón en el medio. Bueno, inocente en su momento, claro. Pero hoy es lo que se ha rescatado en la OTAN precisamente por los países bálticos, por Polonia y por Ucrania para decir, bueno, que Francia y Alemania hagan lo que quieran, pero nuestro interés específico es este. Porque, claro, ser vecino de Rusia, por muy bien que te quedan los rusos, es muy incómodo. Pero ayer Trump les dio, aparte de los mensajes ideológicos de los que hemos hablado, digamos, desde el punto de vista de las ideas, ayer les dijo una cosa muy importante para los polacos. Les dijo, no vais a ser dependientes de un solo proveedor en los temas energéticos. Cosa que es muy importante, efectivamente. Eso es, para Polonia, esa es la clave de su libertad. Genial, me di. Sin ninguna duda. Y eso, por eso creo que el discurso de ayer de Trump, que hay que leerlo, es un discurso histórico. ¿Qué? Yo es que no soy proamericano de entrada. Entonces me acuerdo de lo que fue el plan Marshall. Es decir, vengo a salvarte. Vengo a salvarte. Te voy a prestar dólares para que me compres mis productos. Siempre es lo mismo. ¿Conoce usted a alguien que lo haga de forma diferente? Pues esa es la cosa, ¿no? No sé. Los únicos que dan algo por nada son los espectadores de Intereconomía, que nos ayudan. Bueno, a cambio de que estemos aquí diciendo y contándoles estas cosas. Por cierto, hoy hemos inaugurado en Gaceta, entren en Gaceta.es cuando puedan, una sección que yo voy a intentar hacer todos los días, que es una pildorita de minuto y medio, contándoles un poco lo que veo en la prensa y lo que me parece que durante el día... Hombre, hoy explico una cosa muy sencilla y es que al final la realidad de los medios, es decir, lo que los medios ponen en la lupa para que sean noticias, es decir, convierten una parte de la realidad noticia, lo deciden cuatro tíos y lo deciden no en función de que eso sea importante, sino en función de que les interesa a ellos, en función de que les interesa o manipular la opinión pública o bien defender sus intereses económicos o de poder. Pero no, en ningún caso, porque eso de verdad sea importante. Y eso me parece que tenemos que saberlo. En la Gaceta, no se pierda los tirantes de la fotografía del jefe en la portada de la Gaceta. De estos. Porque son efectivamente... Y este otro. Esos con la bandera austríaca o de donde sea. Bueno, antes, un minuto nos queda para acabar, le cuento un libro que ha salido, se llama En el nombre del pueblo, la hora del populismo, editado por Fidesz, donde escribo yo, también. ¿Que lo ha escrito usted este? No, yo participo junto a otros. ¿Ah, sí? Sí. Con Marco Tarki, Alain de Benoit, Olivier Marchand, Raúl Masquelier, en fin, y otra serie de... Allí donde está Esparza, allí hay intelectus. Intelectus. Ibi Esparza, Ibi Entelectus. Ibi Véditas. Ibi, Ibi, tú también ves que me quieres cobrar en Ibi, como la que le dejan a pagar. Ubi Esparza, Ibi Véditas. Ah, Ubi, Ubi. Ubi, Ibi. En el nombre del pueblo, la hora del populismo, para explicar lo que es el populismo de verdad. Es decir, fuera del discurso cotidiano. Nos quedan 30 segundos para recordar que es imprescindible para nosotros que usted levante la bandera con nosotros también. Y para eso sirve el Club de Amigos de Intereconomía. Ahí estamos, enseguida veremos en el faldón. Van haciéndose cada día. Es muy importante y necesitamos que ustedes se hagan socios de ese club y hagan posible el mantenimiento estable de esta casa. Esto está muy bien. Si ahora mismo juntáramos a todos los que son ya socios, ¿qué necesitaríamos alquilar? Pero bueno, no se cuesta ni imaginar. Bueno, pues estamos al 50% de lo que necesitamos para dotarnos de una estabilidad que nos permita no tener que necesitar a todos aquellos que hoy hacen la vida imposible a esta casa porque no les gusta lo que contamos y lo que decimos. La mitad, la botella medio vacía, la botella medio vacía. Incluidos los del orgullo gay, que por cierto, con la lluvia de ayer se ha ido hasta lo que dejaron. Ha quedado Madrid, limpita, vamos. Yo todavía estoy preguntándome por qué se ha comentado tan poco, en la gaceta si lo comentamos, el aval, la sanción del rey al orgullo gay. Bueno, porque el rey... A mí me recuerda aquella frase de Salamé, como aquello, al gay, vida y haciendas de dar, pero el alma es... ¿cómo es? No, el problema es que estamos dejando las instituciones en los huesos. Si la esposa del rey se comporta como se comportan los actos públicos, ¿qué podemos esperar? Si es que no tienen ninguna respetabilidad. La pierden ellos mismos. Y luego, que hay cosas que decir... Es que hay un jefe de Estado para algo, ¿no? Pero es que si no sirve más que para dar las manos y hacer cuatro risas y cuatro discursitos, pues es mejor la República. Hay un parza. Yo estoy de acuerdo completamente. Hay un asunto, además, que me tiene particularmente quemado, debo decir, que es el hecho de que el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que lo que sale en la prensa como titulares, es que tira por tierra la ley del referéndum de Cataluña y no sé cuántos, al mismo tiempo reconoce o avala el derecho de la Generalitat de Cataluña a imponer la returación en catalán. Pero aquí hay un artículo de la Constitución que dice lo contrario. Es decir, ¿quién cree en el Tribunal Constitucional? Pero si el problema, es decir, los catalanes dicen, bueno, es que con ese Estado que tenéis tan corrupto tal, lo normal es que la gente quiera separarse. No. Lo normal sería que, siendo parte de ese Estado, desde Cataluña, desde el País Vasco, desde Valencia, desde donde sea, se quiera limpiar ese Estado, se quiera reconstruir o restaurarlo en un Estado democrático y de derecho que funcione respetando los derechos fundamentales de las gentes. Pero ocurre que la Constitución de verdad en España no es el texto escrito en el 78, sino los pactos entre oligarquías de partidos y de territorios del 77. A usted, claro. Y ahí estamos. ¿A usted le parece más importante respetar el derecho a la autodeterminación de los catalanes que el derecho a la vida de los no nacidos? Pues a mí no. A mí tampoco. A mí no. Por eso tiene que ayudarnos, ¿verdad? Que se nos echa tiempo encima. Rafaguita Editorial, luego me riñe, don jefe. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y si Dios quiere, el lunes nos volvemos a ver. Y no lo de Putin y Trump. Eso es. Y ahora echamos un pulso. Cortinilla. Cortinilla. 12 horas 10 minutos y continuamos nuestra andadura informativa hoy con un asunto importante. Vamos a ver. Una de las cosas que están permanentemente de fondo en todos los debates internacionales es la cuestión de nuevo orden del mundo sí, nuevo orden del mundo no. Mundo global sí, mundo multipolar sí. Porque son los dos contrarios. Bueno, dentro de las cosas que ha hecho Trump para desmantelar el constructo, el mecano de Obama y compañía del mundo global está la suspensión, la suspensión, aplazamiento o abandono de tratados de libre cambio transnacionales. Entre otros, en el caso de Estados Unidos, uno importantísimo que era el que unía a Estados Unidos con Canadá y con México. Que ha sido el principio de todo. Que ha sido el principio de todo. Y esto yo sé que es difícil entenderlo de primeras, pero tenga usted en cuenta que la suspensión del tratado del Pacífico, por ejemplo, está en muy buena medida de fondo del problema con Corea del Norte, por rebotes. Bueno, el otro día Max Keiser entrevistaba a un mexicano, el economista y columnista Alejandro Nadal, sobre, bueno, la política de Trump respecto a México, la cuestión del muro famoso y sobre todo el abandono del tratado de libre cambio. Y como aquí hay muchísimas claves que van a repercutir directamente en la economía internacional, si le parece, vamos a ver esa conversación. Jaime, cuando quieras, vamos al PC. Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Es hora de hablar con el economista y columnista Alejandro Nadal. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Max. Es un placer tenerlo con nosotros. Seguimos en Ciudad de México, donde estamos hablando con un montón de gente y recabando numerosísimas opiniones sobre diversos asuntos. Antes de empezar, háblenos un poco de usted. Soy economista y trabajé en el Colegio de México. Ahora acabo de jubilarme y escribo una columna semanal en La Jornada, principalmente sobre cuestiones económicas internacionales. Está claro que la relación entre Estados Unidos y México fue un tema candente en las últimas elecciones estadounidenses, sobre todo por el tema del muro que quiere construir Trump, quien afirma que, de hacerlo con paneles solares, el costo para México sería mucho menor. Pues bien, me gustaría conocer su opinión sobre los aspectos políticos y económicos del muro. Bueno, yo creo que ese discurso es más propio de una campaña electoral. De hecho, Trump lo utilizó durante todo ese periodo. Lo que de verdad necesitamos es saber qué va a hacer con el telecán, porque lo del muro también tiene que ver con su voluntad de modificar o renegociar o lo que sea que quiera hacer con el tratado. De ahí que el telecán sea una cuestión capital para la economía mexicana. Trump dice una cosa que está claro que es mentira, que México es el segundo país más peligroso del mundo, superado solo por Siria. El problema es que cuando Trump hace unas declaraciones tan absurdas, exageradas, deshonestas y carentes de verdad como esas, los medios estadounidenses lo dan, por cierto, sin atreverse ni siquiera a cuestionarlo. ¿Qué opina usted? México lleva 20 años sumido en el caos por culpa de la violencia, lo que lo convierte en la actualidad en un país peligroso, aunque no el segundo más peligroso del mundo. De hecho, yo no me atrevería a circular por el barrio de Caprina Green en Chicago por el peligro que implica, ni siquiera de día. Así pues, la peligrosidad de un barrio, de una ciudad o de un país depende un poco de la perspectiva que uno tenga. La peligrosidad de México se deriva, sobre todo, de los cárteles de la droga, que son el origen de la violencia. Y los cárteles de la droga mexicanos están alimentados por los bancos estadounidenses y el HSBC. Así es. Que financió el terrorismo en México durante años. Totalmente. Provocando la muerte de 60.000 personas por culpa de sus actividades de blanqueado de dinero. Exacto. Y otro problema es el estancamiento que viene sufriendo la economía en las tres últimas décadas. Una economía que no genera puestos de trabajo y que no ofrece oportunidades a los jóvenes a la hora de estudiar y tener un empleo digno en el futuro. Y, por supuesto, también está el problema del blanqueo de dinero. El mayor mercado de droga del mundo está al otro lado de nuestra frontera. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta al hablar de la violencia y la droga. La ubicación del mercado. ¿Y de dónde vienen las drogas? Del exfiscal general del estado, Eric Holder, quien envió un montón de armas a México a través del programa Fast and Furious. Sí, exacto. Si queremos hablar de la corrupción que hay en México, no podemos obviar el hecho de que el canal a través del cual se venden las drogas en Estados Unidos también está repleto de corrupción. Ha dicho que la economía mexicana está estancada. Y ese estancamiento seguro que tiene que ver con la condición de estado vasallo de Estados Unidos que tiene México. Desde luego. Teniendo en cuenta que Estados Unidos no quiere competencia, ¿cómo puede salir México de su estancamiento? Lo primero que debemos hacer es recuperar el control de la política económica. Usted lo llama estado vasallo. Yo suelo decir que es un protectorado, aunque estado vasallo me parece todavía más exacto. El caso es que México no controla su política macroeconómica ni su política industrial. Telecán, renunciamos formalmente al proyecto de industrializar la economía. Y ahora toca recuperarnos de ello. De ahí que cuando Trump habla de renegociar el Telecán, México debe darse cuenta de la gran oportunidad que tiene ante sí. El problema del Telecán es que no es un tratado de comercio, y menos aún si tenemos en cuenta sus objetivos. El Telecán tenía por objeto meter a México en el paquete de políticas neoliberales. Esa era su principal finalidad. Y para abandonar ese paquete neoliberal hay que renegociar el tratado, cosa que en principio no resulta factible, porque se trata de un acuerdo firmado con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no aceptar el farol de Trump? Sí. Y decir, no queremos el Telecán. Exacto. Deroguemoslo por completo y volvamos a negociar. ¡Bomposo promotor inmobiliario de Nueva York! Efectivamente. Lo que pasa es que para eso hace falta un nuevo escenario político en México, porque con el gobierno actual y los poderes fácticos que tenemos, eso es inviable. Pero tiene razón en lo que dice Max. Tenemos que cambiar el chip y dejar de pensar que cambiando un punto o una coma del Telecán conseguiremos un tratado mejor, porque no es así. No conseguiremos un mejor acuerdo. ¿Cómo cambiar el sitio de las sillas en el Titanic? Sí, cuando estaban tocando el violín. Recuerde que la banda siguió tocando. Siguió tocando hasta que se los tragaron las olas. El caso es que si solo se hacen pequeñas modificaciones, la esencia del tratado no va a cambiar. Además, no es solo que el Telecán haya metido a México en el paquete de políticas liberales. Es que además ha subordinado su economía al ciclo económico estadounidense para adaptarse a la cadena de valor de las multinacionales que operan en Estados Unidos, haciendo que la economía mexicana vuelva a depender mayoritariamente del sector primario. Actualmente, México exporta materias primas como petróleo, productos agrícolas y mano de obra barata a través de las maquiladoras, las empresas extranjeras que operan en México, incluidas las del sector de la automoción. Muchas personas consideran que ese es el camino de México hacia la industrialización, y no lo es, porque esos sectores están totalmente desconectados del resto de la economía, de manera que ellos pueden crecer, pero su crecimiento no viene acompañado de un crecimiento económico generalizado. Si analizamos las cifras, vemos que algunos años se produce una expansión comercial espectacular, y sin embargo la economía mexicana permanece estancada o incluso en recesión. ¿Por qué todo se hace offshore? La locomotora está desconectada. Se hace offshore. Porque el valor... No llega al país. Eso es, no se añade en México. Así es. Los papeles de Panamá demuestran la existencia de un cartel offshore que mueve muchos billones de dólares y que está apuñalando a México. Es que incluso si pensamos en las fábricas que hay en México, como las de Ford y otras empresas estadounidenses, ¿acaso nuestro país exporta automóviles? No, solo exporta mano de obra barata. Recibimos los componentes que nos llegan de fuera, los montamos y los volvemos a exportar a Estados Unidos sin que, por cierto, tampoco se produzca ningún flujo de divisas. Por eso digo que estos sectores están desconectados de la matriz de las relaciones industriales en México. Y así no hay forma de crecer. Nunca se va a crecer. Por eso yo soy partidario de derogar el Telecán. No se trata de renegociarlo, sino de librarnos de él para recuperar nuestra propia autonomía en materia de política económica. El otro país miembro del Telecán es Canadá. ¿Está México en conversaciones con él? No, no en este tema. ¿Por qué no? El Telecán no es... ¿Cómo decirle...? Únense contra Estados Unidos, serían dos contra uno. Como un sándwich, ¿verdad? Eso es, bien apretadito. La verdad es que me encantaría, estaría genial. El problema es que ni el poder en México, ni el poder en Canadá están dispuestos a acabar con el Telecán ni a renegociarlo de forma significativa, por así decirlo. Porque, como digo, hacer cambios menores no lleva a ninguna parte. Mire, el Telecán genera para México superávit comercial respecto a Estados Unidos, que es justo lo que puede argumentar Trump cuando lo critica, que le genera un déficit comercial bilateral respecto a nuestro país. Pero a nosotros tampoco nos beneficia, porque nuestra economía no crece, se mantiene estancada. Por su parte, las desigualdades no disminuyen. Al contrario, no hacen sin aumentar. Y tampoco tenemos superávit con el resto del mundo. Vamos, que el Telecán no ha generado superávit para México en su balanza comercial. De hecho, como digo, a pesar del superávit que tenemos respecto a Estados Unidos, con el resto del mundo tenemos déficit. Además, ese superávit se ha reducido como consecuencia de la caída del precio del petróleo, y como dije antes, las maquiladoras operan en base al ciclo económico estadounidense. De forma que cuando Estados Unidos sufre un problema, como una recesión, nuestras exportaciones también. El único motivo por el que el déficit comercial de México no es aún mayor es porque su economía no crece. Si lo hiciera, el déficit aumentaría en consonancia. Así pues, la economía mexicana presenta una serie de desajustes estructurales que se han de abordar si no queremos que siga estancada y que reinen la violencia, el desempleo, las desigualdades y el deterioro medioambiental. El vilipendio que está sufriendo México a manos del gobierno de Trump y de algunos medios dominantes de Estados Unidos dificulta que los estadounidenses más desfavorecidos se comuniquen con los mexicanos de la misma condición económica. En México hay 30 millones de personas que están a punto de morir de hambre, mientras que en Estados Unidos son 100 los millones de personas que viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él, de los cuales seguramente a 20 o 30 millones tampoco les alcance para comer. Desde luego. O sea que tenemos a un total de entre 50 y 60 millones de estadounidenses y mexicanos que podrían unirse y constituir una especie de bloque estratégico, porque además tienen derecho a voto en sus respectivos países. Cierto. Además, a ellos no les pegan un tiro, como harían otros regímenes autoritarios, porque los regímenes autoritarios de México y Estados Unidos se diferencian del resto de gobiernos de ese tipo en que no se dedican a ejecutar a los disidentes. Con lo cual yo creo que sería bueno que los ciudadanos más pobres de ambos países se reunieran alrededor de un buen plato de pollo con mole y de un rico perrito caliente y formen una alianza. Estaría bien que el partido demócrata de Estados Unidos entendiera su mensaje, Max, y lo incorporara a su programa. El problema es que la élite política del país ha elegido tratar como cabezas de turco a los inmigrantes mexicanos y no solo a los mexicanos, también a los de Centroamérica, a la población negra y hasta a los musulmanes. Cuando tienes este nivel de pobreza, Estados Unidos se está convirtiendo en un país tercermundista. Esa es al menos mi opinión. Según un estudio, ya forma parte del segundo mundo. Exacto. Ha dejado de pertenecer al primero. Totalmente. Si tenemos en cuenta la calidad de vida y las condiciones sanitarias educativas, es lógico que ya no figuren entre los diez primeros. Fíjese si no en el coeficiente Gini, que se utiliza para medir las desigualdades o en las infraestructuras. Los poderes fácticos tienen varias formas de abordar el problema, una de las cuales es utilizando como cabeza de turco a los inmigrantes e incluso al resto de potencias extranjeras, como el patético discurso ese de que les están robando el trabajo y toda esa basura, que es precisamente el guión que han adoptado. Es más, el Partido Demócrata podía elegir entre ganar con Sanders y perder con Hillary y resulta que eligieron lo segundo. Yo creo que existe un bloque político particularmente sólido entre ambos países. Lo que pasa es que, de momento, no se han juntado. No, cierto. No quiero ponerme demasiado pesado con el tema, pero yo creo que las redes sociales y sobre todos los sistemas financieros alternativos como las criptodivisas y el bitcóin les permitirían desvíncularse de sus respectivas economías, crear la suya propia y empezar a ejercer el poder financiero utilizando las divisas alternativas. Así es. ¿Como economista lo ha analizado? Ese aspecto concreto no, y desde luego no desde la perspectiva de las organizaciones políticas y ONG de ambos países. Sin embargo, a la conclusión a la que sí he llegado es a que esta crisis no es una crisis financiera, sino una crisis económica y macroeconómica del capitalismo mundial mucho más profunda. De acuerdo, ¿le parece continuar con su argumento el próximo día? Será un placer. De acuerdo entonces, gracias por haber estado en el programa de hoy. Muchas gracias. De nada. Volvemos de esta entrevista de Max Keiser con el economista mexicano con el que han estado hablando del desarrollo del Telecán, del tratado de libre cambio, etcétera, Alejandro Nadal. Es que tenía miedo de confundirme con el nombre de nuestros Nadales, los autóctonos, los del gobierno. Bueno, y seguimos en materia económica porque una de las cosas que han conmovido, conmocionado al respetable en España ha sido el anuncio simultáneo, por un lado, de que nos bajan los impuestos y por otro, de que nos quieren subir los salarios. La gente no se lo cree, yo tampoco, pero eso es lo que ha pasado esta semana. Sobre el tema de los salarios concretamente, el martes de ayer en el telediario Bea Rojo ofrecía unas cuantas piezas muy interesantes, empezando por las declaraciones del jefe de la CEOE, de Rossell. ¿Qué está pasando? No lo sé, vamos a ver. Son encuestas y quedan muy bien, muy bonitas, pero lo que hay que ver es la realidad. Sí, la realidad nos la contaba un oyente esta mañana diciendo cómo llega a final de mes con 800 euros. Supongo que lo ha escuchado, ¿verdad? Imposible. Ya, supongo que lo ha escuchado. Me acaba de decir, para no malinterpretar sus palabras, ¿verdad? El presidente de la patronal que con 800 euros no se llega a final de mes, no puede llegar a final de mes una familia. Bueno, digamos, es que los números son muy difíciles, los números que ha hecho este señor, no recuerdo de dónde era, pues sí, hay hecho una explicación de todos sus gastos y bueno, y es bastante claro, digamos, si tú que no llegas. Tras la propuesta de subir salarios lanzada ayer por la ministra Báñez, los empresarios se muestran de acuerdo. Reconocen ahora la imposibilidad de llegar a fin de mes con un sueldo de apenas 800 euros. El presidente de la patronal, Juan Rosel, ha abierto este miércoles la puerta a que el acuerdo salarial con los sindicatos para 2017 recoja subidas más allá del 2,5% para los salarios más bajos. Quizá ha llegado el momento en los acuerdos con los sindicatos de hacer planteamientos distintos para los salarios muy bajos y los no tan bajos. Ha dicho Rosel, quien ha añadido que para los primeros deberían aceptarse incrementos muchísimo más importante. En este informativo hemos querido analizar las cifras, determinar cuántos españoles viven por debajo de esta franja y dilucidar si es posible salir adelante con unos ingresos equivalentes a los 800 euros mensuales. Salva Vila, empezamos este repaso. Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues veamos en primer lugar cuál es el sueldo medio en nuestro país. Pues el salario medio en España se ha incrementado en apenas un 0,3% desde el año pasado hasta alcanzar los 1.633 euros mensuales. Esto respetó al sueldo medio del conjunto de los españoles, pero en España sigue con un 18% desempleados, más de 3.600.000 personas sin trabajo. Si alguien se queda sin empleo recurre a la prestación contributiva por desempleo, es decir, el paro. ¿Cuánto se cobra de paro? Pues en los primeros 180 días se cobra el 70% y a partir del día 181 el 50%. Vamos a verlo más claramente. Si el parado tenía de nómina 1.100 euros mensuales cobrará durante los seis primeros meses como decíamos el 70%, es decir, 770 euros, 30 euros por debajo de los 800 sin los que Rosel asegura que no se puede llegar a fin de mes. Pero es que además a partir del séptimo mes cobrará apenas 550 euros mensuales. Este es el caso de un 18% de los españoles, no es el caso de todos y por eso se establece unos topes de mínimos y máximos en esta prestación contributiva. Los máximos pues hasta los casi 1.400 euros en función de si se tienen hijos o no. Los mínimos según los mismos criterios desde los 497 hasta los 660. También por debajo de los 800 euros a los que aludía el presidente de la patronal. Pero se puede o no se puede llegar a fin de mes con un salario de 800 euros. Hemos hecho el cálculo de lo que gasta una familia española con tres miembros. Una familia española de tres personas vive en un piso de media de 140 metros construidos. Según ese tamaño el precio del alquiler asciende hasta los 1.400 euros en algunas comunidades como Madrid. La factura mensual media de la luz se sitúa exactamente unos 69 euros y la del agua en 64 euros mensuales. La cesta de la compra de un español medio ronda los 198 euros al mes. Todo esto suma una cantidad de 1.731 euros pero es que a esto hay que sumar otros gastos como comunicaciones transporte y ocio. El móvil e internet suman 80 euros mensuales y el ocio 150. Por lo que al mes una casa se gasta casi 2.000 euros. Viendo estas cifras vemos que es prácticamente imposible llegar a fin de mes con 800 euros y sin embargo son muchos los ciudadanos que como hemos visto tienen que apañarse con muchísimo menos. Bueno pues las cifras están ahí Eduardo parece que es evidente pero sí que han tardado los empresarios en darse cuenta de que es imposible llegar a fin de mes prácticamente imposible con los precios que hay en España de llegar a fin de mes. A lo mejor tienen algún hijo al que le han ofrecido 800 euros por 10 horas de trabajo y se acaban de dar cuenta. Por fin la realidad social de los trabajadores españoles derivada de los paupérrimos salarios que perciben ha penetrado en los discursos oficiales que generalmente le componen odas y madrigales a lo estupendamente bien que van las cosas. La ministra de Empleo y el jefe de la patronal han reconocido públicamente que hay que subir los salarios porque con 800 euros al mes no se puede vivir. Las reformas del mal llamado mercado laboral y digo mal llamado porque los derechos no son mercaderías y el trabajo es un derecho solo provocaron que se pudiera despedir más más rápidamente y con menos indemnización. La crisis pauperizó a las clases medias y a los trabajadores cualificados que se vieron obligados porque a la fuerza ahorcan a recolocarse en empleos muy mal pagados sin apenas derechos contractuales y con jornadas laborales interminables. Más horas de trabajo por mucho menos salario con la espada de Damocles de un despido súbito a la vuelta de la más mínima reclamación y con una cola de miles de desesperados dispuestos a ocupar el puesto vacante del despedido. En esas condiciones de indignidad laboral los españoles que tienen la suerte de trabajar llevan muchos muchos años madrugando para ganarse su pobreza cotidiana cuantificado en unos salarios que no dan para vivir apenas para sobrevivir o sea para sobremorir. El presidente de la COE Juan Roussey ha afirmado que es imposible llegar a fin de mes con un salario mínimo de 800 euros y apoya la decisión del gobierno de subir los salarios. Ante esto Intereconomía Televisión ha sacado sus micrófonos a la calle para preguntar a los españoles su opinión al respecto. Jodido pero si te empeñas supongo que sí. Difícilmente si tienes que pagar casa y electricidad y todo difícilmente. Pues hombre claro que no se puede vamos no se puede se puede pero mal claro. Yo gano 800 euros y no llego no llego o sea que es de risa ni con mil hoy en día. Pues no no porque yo mi marido los cobra y no vamos muy apurados muy apurados. Se puede sobrevivir en una habitación compartiendo y eso pero no vivir con familia es imposible. Obviamente que no tendrías que tener la ayuda de familiares o compartir piso y cosas así y mismo así sería justísimo. Nos estamos acostumbrando a cosas que son completamente inadmisibles. Creo que se puede llegar a fin de mes sí tampoco súper bien pero sí. Con una vida muy modesta y tirando por lo bajísimo a lo mejor. No yo creo que lo que tendrían que hacer es intentar robar menos a los políticos y repartirlos más contra los pobres. 14 horas 34 minutos estamos de vuelta vamos con información internacional a Tutiplen vamos a empezar por una crisis que no quiero que se nos olvide que es la de Qatar ¿qué está pasando allí? Bueno de momento lo que está pasando es que en Qatar se han puesto patrióticos vamos a verlo. Los qataríes han respondido a la crisis diplomática con los países árabes con una ola de patriotismo en torno a su emir también bin Hamad al-Sini cuyo rostro en papel ahoyen contables rincones de la capital Doha. El dibujo estilizado del jefe de estado con la mirada fija en el horizonte y bajo el que se lee la leyenda también el glorioso estampa los rascacielos del centro financiero los escaparates del soco los parabrisas de muchos automóviles y aparece hasta en las pantallas de los cajeros automáticos y es que los cuatro países Arabia Saudí Emiratos Árabes Bahrein y Egipto anunciaron ayer su intención de mantener el bloqueo económico contra Qatar al que acusan de apoyar el terrorismo sin embargo el gobierno qatarí no ha dado una respuesta oficial al último pronunciamiento del cuarteto aunque para algunos analistas políticos la presente crisis diplomática le está rindiendo una buena imagen al pequeño y rico emirato por ello en las calles de la capital es patente el apoyo al emir por parte de los qataríes y muchos extranjeros residentes en el país que suponen cerca del 80% de la población el autor del dibujo es el diseñador gráfico Akmek Bin Mahed quien decidió retratar al emir cuando comenzó la crisis hace un mes para mostrar su apoyo y amor a su país un sentimiento que cree comparten sus compatriotas bueno lo que todo el mundo se pregunta es esto como va a acabar es decir la situación en este momento es muy parecida a un clima prebélico con bloqueo del país y un ultimátum realmente asombroso pero es muy difícil creer que los aliados de Estados Unidos en la península arábiga vayan a declarar la guerra al país en cuyo suelo está la principal base norteamericana en la península arábiga claro el otro día en el Zoom de Javier Rodríguez Carrasco en RT dos especialistas hablaban sobre la cuestión y fue una conversación francamente interesante que aportó muchísimas claves sobre lo que está ocurriendo para entender de verdad el trasfondo y el alcance de lo que está ocurriendo aquí vamos a ver esa conversación esa conversación Pac Milan nos espera experto en temas del mundo árabe desde Madrid y el analista George Chaya especialista en defensa y políticas de Oriente Medio desde Buenos Aires Adrián George muchísimas gracias por estar con nosotros bueno en primer lugar ya hay respuesta de Qatar a este ultimátum ponen 10 condiciones según ha filtrado la televisión del Líbano para dar esa respuesta a los 13 requisitos que ponía este cuarteto no parece que vaya a ceder en muchos de ellos y algunos los ve innegociables Adrián empezamos contigo bueno ¿qué se puede decir en una circunstancia de esa? simplemente que parece un guión de política ficción bastante mal escrito y desde luego con unos actores relativamente relativamente malo si pensamos al origen de todo esto si pensamos al hecho de que un país como Arabia Saudita que junto con Estados Unidos ha financiado y potenciado un movimiento terrorista extremista como Al Qaeda parece sorprendente que este país vaya a hablar de ética o de moral con sus vecinos con sus vecinos pequeños con sus hermanos pequeños del Golfo en fin lo ha hecho se ha llegado a este ultimátum a esas exigencias parece un poco extraño que todo lo que se le está pidiendo a Qatar se le podría pedir también a Arabia Saudita y otros países de la zona pero en fin estamos donde estamos repito parece un guion malo y un guion bastante mal escrito en las primeras semanas de la era Trump Adrián en ese guion mal escrito como nos estás diciendo bueno pues parece que de nuevo se pone la misma mala excusa que es la que nos argumentabas la lucha antiterrorista de nuevo para enmascarar lo que desde mi punto de vista puede ser una injerencia o puede tener unos intereses digamos secundarios ocultos como puede ser Arabia Saudí como puede ser presionar a Irán pero como siempre enmascaramos todo con el terrorismo para justificar acciones unilaterales sanciones multas ahogar a un país bueno si es una mala coartada desde luego es una mala coartada para disimular otras cosas creo que el problema y creo personalmente que este problema es un problema político es un problema de enfrentamiento entre Arabia Saudí un reino sunita y Irán un país chiita en todo esto Qatar juega un juego que a Riyad no le interesa para nada hay otros factores también hay unos factores en el que Arabia Saudita se lava las manos de todo lo que ha sido el pasado terrorista y pasa la pelota a un país que tiene relaciones tanto con Dios como con el diablo o con Alá o con el diablo que es Qatar no es muy convincente la argumentación como lo decía antes y había que buscar justamente cuáles son las razones ocultas de este ultimátum de esta medida tomada por Arabia Saudí y sus aliados Adrián decías en este caso que se ponía una vela a Dios y otra la a Dios al diablo digámoslo así se está mezclando muchísimo en el golfo el tema por ejemplo del wahabismo que es la manera en la que utiliza Arabia Saudí por ejemplo el Islam para llevar esa guerra religiosa que es la yihad en territorios como por ejemplo Siria el consejo del golfo quizás se está viendo sumido en esta política que está intentando imponer Arabia Saudí en la que no quiere perder el control ni tampoco digamos está viendo las orejas al lobo digámoslo así con el tema de los sunís también ¿no? Sí bueno el consejo de cooperación del golfo ha sido una herramienta creada por Arabia Saudí en su momento para más o menos cerrar el frente frente a lo que es su gran enemigo Teherán se ha encontrado con sorpresas en ese consejo de cooperación la mayor sorpresa es la independencia de Qatar también ha habido el problema de Irak por supuesto y como en todos esos organismos que están ahí para durar mil años nos encontramos con grietas unas grietas que son cada vez más importantes sobre todo en los últimos dos o tres años Adrián mientras estamos intentando recuperar la conexión con Josh porque parece que tenemos algún problema de comunicaciones en Buenos Aires con Argentina sí que me gustaría incidir en ese papel que está teniendo Irán en esta crisis se le ordenaba a Qatar que rompiera esos lazos que tiene con Teherán unos lazos muy fuertes ya no sólo económicos con esa explotación de ese pozo de gas sino de otros muchos digamos argumentos muchos lazos que puede tener ¿es una excusa perfecta para que Arabia Saudí tenga digamos manga ancha respecto a las acciones que pueda tener con Irán? Sí probablemente el juego va por ahí es decir que las razones ocultas de las que estaban hablando estaba hablando antes esa enemistad entre Arabia Saudí y Irán y la preocupación cada vez mayor por parte de Irán ante la expansión del del chismo en la zona es decir que mientras Irán estaba completamente aislado y prácticamente demonizado para todo el mundo el peligro era menor hoy en día Irán abre fronteras abre ventanas abre puertas y eso a los saudíes les preocupa de alguna manera no es algo nuevo la enemistad es una enemistad muy antigua ha habido enfrentamientos diplomáticos y enfrentamientos políticos directos e indirectos en los últimos 30 años Irán y Arabia Saudí están liberando batallas fuera de su territorio buscándose terrenos en la región y no solo en la región es de comprender que en ese momento si el enemigo principal de Riyadh es Teherán hará todo lo posible para aislarlo la mayor de Qatar decía Adrián que parece que hemos recuperado la conexión con George George bienvenido al debate parece que teníamos algún problema técnico pero estamos muy contentos de que estés con nosotros estamos debatiendo un poco cuál es la situación que está teniendo Qatar todos los factores que están influyendo a esta gran crisis te quería preguntar George si tú no crees que esto es digamos una especie de tirón de orejas por decirlo de alguna manera coloquial para que nos entiendan incluso los niños que se le está haciendo a Qatar como si fuera un pequeño un niño díscolo que se ha permitido digamos algunas displicencias porque bueno pues económicamente ha tenido bien tiene de socio a Oman ha hecho algunas maniobras diplomáticas que no han gustado nada a algunas monarquías del Golfo y esto es una manera ahora mismo la señalan como terrorista para intentar meter mano sí buenos días básicamente estamos frente a una situación que tiene que ver con ese aspecto hay una suerte de intención de Saudi Arabia de disciplinar a Qatar ¿por qué? bueno no podemos ir hacia el reduccionismo o el simplismo de los efectos secundarios de esta crisis más allá de los negocios que son emergentes y que en este momento presentan un aspecto de mucha convulsión llámese gas llámese cierre de fronteras o restricciones económicas también y retiro de embajadores en diversos países básicamente convengo con lo que decía el colega anteriormente este es un problema de larga data que tiene que ver con aspectos filosóficos teológicos y también políticos es una confrontación que lleva muchísimos años entre lo que es la suna y la shia se manifiesta en el caso saudí y por supuesto en Teherán como su contraparte y ambos a decir verdad y hay que decirlo han sido sponsors y han sostenido diversos la logística y la financiación de varios grupos exacto de varios grupos terroristas tanto la casa saudí como Teherán por eso no hay que perder de vista cuando si hablamos de terrorismo no hay que perder de vista los desmadres y los desmanes que ha llevado adelante el islam sunita a través del ISIS en los últimos años y tampoco hay que perder de vista el yihadismo shiita que de alguna manera encarna Hezbollah los rebeldes del Yemen y la participación de las milicias iraníes en Siria el escenario en Medio Oriente es un escenario muy abierto muta con mucha velocidad cambia constantemente y esto pretende ser una suerte de disciplinamiento por parte de Arabia Saudita y también de lo que conforma el consejo de cooperación de los países del Golfo porque ante esta situación se ha visto que tanto igual como la liga árabe en otros años puede llegar a acabar en un sello de goma no en lo que se hablaba de que el consejo de cooperación de los países del Golfo era de modo tal que este conflicto que se presenta entre Qatar y Saudi Arabia a mi juicio soy optimista creo que esto va a resolverse amistosamente lo que si debemos evaluar es hasta donde los límites de ciertas exigencias pueden ser llevadas adelante por Saudi Arabia lo que si quería apuntar es eso las tres exigencias que se han puesto algunas de ellas parecen innegociables según lo que se ha filtrado a través de esta televisión del Líbano con esta carta de respuesta que ha llevado Kuwait a este cuarteto entre ellas por ejemplo el tema de los hermanos musulmanes considerados no considerados por la ONU por ejemplo como un grupo terrorista pero si desde luego estigmatizados por Egipto por Al-Sisi ya ni digamos y por Arabia Saudí Adrián en este caso estamos ante algún tipo de puntos en los que no va a haber concesiones o se puede sentar a negociar y eres optimista como George bueno en realidad si hablamos del tema de los hermanos musulmanes quisiera recordar que hace 20 años los hermanos musulmanes tenían más poder en Arabia Saudí que en Egipto es decir que había en las capas altas de la sociedad saudí muchos hermanos musulmanes claro la situación cambia después de la evolución egipcia después de la llegada al poder de Mursi y después de la llegada al poder de Mursi y de los hermanos musulmanes cuando de repente se descubre hay después de casi un siglo de existencia de los hermanos musulmanes que son una organización terrorista un poco extraño George en este caso decías que hay otra cosa de la que me gustaría un momento me gustaría apuntarle a George en este caso que tenemos de trasfondo no solo a los países del Golfo sino un conflicto como es el conflicto de Siria también esta crisis del Golfo es una onda expansiva de esas primaveras árabes de quien ha apoyado a quien de esas intrigas religiosas sectarias no hay que olvidarse tampoco de la influencia y el el ventajismo que se puede tener ahora respecto al conflicto en Siria no claro no claro que no de todas maneras es cierto y es concreto que Qatar ha albergado y ha acogido a dirigentes de la hermandad musulmana que desde luego que ya por el presidente el ex presidente José Mubarak como por el presidente actual al Sisi han sido categorizados como una organización desestabilizadora dentro de Egipto de mínima y con acciones terroristas demostradas de máxima por lo tanto lo que más se le va a exigir a Qatar a mi juicio es quitar el soporte a esa dirigencia tanto igual como a la dirigencia de Hamas que ya se está moviendo en camino a Teherán y de Teherán estarían viajando a Beirut en las próximas horas con lo cual allí estaría de algún modo Qatar cumpliendo una de las exigencias ahora lo que debemos analizar con mucha cautela es el límite exacto en cuanto a la libertad de expresión que se le exige con la cancelación de la cadena al-Yazira mira yo he cubierto personalmente la caída de Mubarak durante la revolución egipcia y he visto eso muy de cerca y sigo aspectos del mundo árabe en lengua árabe y en cadenas árabes al-Yazira es cierto que ha sido un órgano de prensa que ha transmitido de alguna manera o a través de la cual se han servido algunas organizaciones para transmitir sus ideas he estado en el Cairo cuando Mubarak cayó me tocó cubrirlo para un diario español y otro estadounidense y puedo decirte que esa como todas las primaveras árabes han acabado en inviernos de muerte y destrucción no hay tal cosa a la cual llamar revoluciones o primaveras árabes creo yo personalmente y a mi juicio que la única revolución que necesita el mundo árabe islámico actual es una revolución cultural que cambie ciertos parámetros de cosmovisión y que permite que su idiosincrasia sea interpretada por los países centrales allí es donde Washington y Moscú deben jugar un papel relevante juntos tanto sea para acabar con el terrorismo como para llevar adelante políticas en la región que puedan generar en futuro para los pueblos árabes que los hay y no por separados buscar beneficios tanto sea para Rusia como para los Estados Unidos me parece que lo que amerita en este caso quería decir que apenas nos queda un minuto y medio para poder hablar quería decir brevemente preguntaros una contestación rápida de medio minuto para cada uno se hablaba de libertad de expresión se hablaba de derechos humanos se hablaba de incluso de todos los castigos de todos estos países del cuarteto que iban a hacer a los ciudadanos que mostraran incluso compasión por lo que por lo que estaba sucediendo en Qatar algo que ya la ONU ha señalado Adrián para terminar las potencias que están apoyando a estos países por ejemplo del cuarteto que acosan a Qatar o las potencias que están apoyando a Arabia Saudí etcétera etcétera no deberían mirar un poco a organismos como Naciones Unidas que están señalando esa falta de derechos humanos en todo este tipo de monarquías de emiratos etcétera etcétera brevemente por favor porque nos quedamos sin tiempo bueno desde el punto de vista de derechos humanos creo que la política que llevan estos países se vale es decir es prácticamente la misma hay un simulacro de liberalización sobre todo los últimos 10 o 12 años que no deja de ser un simulacro y una política de mano dura a efectos de lo que es digamos la actuación gubernamental en cuanto a libertad de prensa diría que tratar de acallar una emisora como Al Jazeera que es una emisora crítica con todos los regímenes árabes es una meta común es una meta común de la que todos están de acuerdo bueno pues tenemos que terminar George eres positivo optimista en que esto va a llegar a buen puerto con la diplomacia en 10 segundos si o no como si fuera una quiñela si claro si claro esto no puede trascender más allá de la verba y de la discusión que acabe en un acuerdo diplomático en el cual tienen que jugar un papel fundamental el consejo de cooperación de los países del golfo sin perder de vista y cierro con esto que hay un islamismo yihadista radical sunita que es muy nocivo para la región y para el mundo y otro por igual que auspicia tanto Irán como Hezbollah tanto en Siria como en la región y por supuesto la guerra siria es una guerra que se nos acaba el tiempo inevitablemente las cosas del directo como siempre decimos esperamos desde luego contar con vosotros en otra ocasión es una guerra que no se puede ganar muy bien esperemos desde luego que la guerra termine muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad ha sido muy muy constructivo este diálogo diálogo efectivamente muy constructivo y de hacer todas las claves de lo que está pasando ahí las han contado es más o menos en fin criticable tal o cual perspectiva pero todo lo que han contado son elementos fundamentales para entender lo que está lo que está ocurriendo frentes concretos la guerra de Siria allí que es lo último que han fallado las negociaciones de Astana no sé si tenemos el vídeo en sistema Jaime o tengo que colocarlo yo directamente desde el ordenador tú me dirás vamos a ver como ha contado Rusia Today este fracaso de las negociaciones o fracaso en fin llamémoslo así de las negociaciones de Astana sobre la guerra de Siria estamos en 3, 2, 1 vamos allá la onda de negociaciones de Astana sobre Siria concluyó sin la firma del documento sobre las zonas de distensión en la nación árabe no obstante el representante ruso aseguró que la demora en la definición de tres áreas previstas en Idlib Homs y Guta Oriental es temporal la zona del sur fue el principal escrollo durante las conversaciones bueno y precisamente sobre estas áreas Washington declaró que aún no está dispuesto a abordar este tema sin embargo Moscú considera imprescindible su negociación y señala que sin el apoyo de Estados Unidos y de Jordania no es posible crear esta zona Turquía por su parte pidió más tiempo para llegar a un acuerdo sobre estas áreas ante esta situación Rusia subrayó que no se debe presionar a Ankara y que la toma de una decisión definitiva requerirá de más tiempo mientras Damasco se ha indignado por la postura turca y calificó de poco resolutiva esta ronda de negociaciones en Astana bueno esto es de momento lo que está ocurriendo en el campo digamos diplomático diplomático es al fin y al cabo en la guerra de Siria uno de los agentes de este asunto que es Turquía se encuentra en este momento con un problema sorprendente o quizá no tanto y es que la oposición en Turquía se ha lanzado a hacer una marcha contra Erdogan marcha que el domingo tiene que llegar a Estambul es poca gente de momento pero bueno habrá que ver qué ocurre cuando lleguen efectivamente a Estambul Jaime cuando quieras lo vemos desde mi PC vamos allá por el opositor turco Kemal Kilidaroglu y son al menos 10.000 personas el político del partido socialdemócrata y laico CHP inició la protesta a pie hace tres semanas con la idea de llegar a Estambul desde Ankara y con el propósito de lograr un cambio en la política de su país dominada por el gobernante partido conservador islamista AKP tengo la esperanza dice de que cambiaremos la política fortaleceremos la democracia y la justicia no quedarán personas inocentes en la cárcel ese es nuestro deseo añade se trata de una histórica marcha que terminará este domingo con una enorme concentración en el barrio estambulí de Maltepe donde se encuentra encarcelado el diputado del CHP Enis Berberoglou condenado a 25 años de cárcel por los cargos de espionaje militar político y revelación de secretos de estado Berberoglou fue hallado culpable de haber entregado al diario liberal opositor Chun Huriet material de vídeo procedente de la policía turca en el que muestra un supuesto envío de armas a Siria bajo custodia de los servicios secretos turcos la condena motivó esta marcha opositora a pesar de las advertencias del AKP y del presidente Erdogan el movimiento ha ido creciendo pero está controlado por un enorme contingente de fuerzas policiales la concentración de Estambul este domingo quizás cambie la historia de Turquía esperan los opositores ya le digo yo que la historia de Turquía no la va a cambiar pero bueno al final cada cual enfoca las cosas como le apetece y mientras tanto en el terreno siempre diplomático en el contexto de la crisis de Siria o de Siria Irak habría que llamar hay movimientos interesantes y uno de ellos es el acercamiento entre Rusia y Francia ¿por qué es significativo esto? pues porque le recuerdo que no hace muchos años el ministro de Exteriores francés Laurent Fabius con Hollande era socialista elogiaba el papel que estaba haciendo Al-Nusra elogiaba el papel que estaba haciendo la milicia yihadista de Al-Nusra parte de Al-Qaeda en el contexto de la guerra de Siria porque si efectivamente parte de Occidente de potencias occidentales apoyaron a los yihadistas en la guerra de Siria para que abarcó Machar al-Assad es una de las grandes vergüenzas de esta guerra que se cuenta un poco habitualmente pero que todo el mundo sabe bueno hay un cambio de orientación porque las propias circunstancias han cambiado y ahora Francia estaría dispuesta a acercarse a Rusia en lo que en principio tendría que traducirse en un iba a decir reforzamiento quizá no sea la palabra de la posición de Machar al-Assad es decir ya no será prioritario por encima de cualquier otra cosa acabar con él de qué de qué han hablado Lavrov y su homólogo francés vamos a ver cómo lo ha contado Roussetudey Sergué Lavrov y su homólogo francés reafirmaron la necesidad de abatir al autodenominado Estado Islámico y el frente al-Nusra en Siria además tras el encuentro el ministro ruso se refirió a las declaraciones que había realizado anteriormente el secretario de Estado estadounidense sobre una supuesta creación de zonas de exclusión aérea en Siria hasta el momento no hemos recibido la información sobre a qué zonas de exclusión aérea se refirió Rex Tillerson porque nunca se ha abordado el tema pero la iniciativa estadounidense de cooperar con Rusia en torno a Siria es un paso hacia una dirección correcta asimismo en el marco del encuentro ministerial los cancilleres abordaron la crisis en Ucrania señalaron que Moscú y París tienen una visión común para solucionar la situación en esta nación en este contexto ambos políticos confirmaron la necesidad de cumplir los acuerdos de Minsk sobre Donbass además se pronunciaron a favor de reanudar el formato del diálogo 2 más 2 con participación de los cancilleres y los ministros de defensa rusos y franceses además Rusia dijo estar preparada para el encuentro en el formato bueno esto es lo que hay veremos cómo termina la cosa son las 3 en punto de la tarde le cuento que además de estar todo el mundo pendiente del G20 tenemos noticia nacional que es que el gobierno ha aprobado 20.000 nuevas plazas de empleo de la función pública dicen que buena parte de ellos por cierto del Ministerio de Justicia se anunció ayer se ha aprobado hoy y enseguida Fernando Latienda nos lo cuenta antes la información 15.000 plazas de libre ingreso en la Administración General del Estado esa es la cifra que el gobierno y las organizaciones sindicales han pactado hoy en lo que constituye el acuerdo más importante de la última década en materia de empleo público el portavoz de la UGT Carlos Álvarez ha calificado de histórico el resultado de las negociaciones y ha celebrado la creación de empleo yo creo que es un acuerdo que evidentemente crea empleo neto por tanto cambia la tendencia de la última década llevábamos arrastrada una pérdida de empleo neto en la Administración General del Estado del 15% y esto supone creación de empleo neto para José Manuel Vera portavoz de comisiones obreras este acuerdo implica reconocer el déficit que presentan muchos servicios públicos pues hay un reconocimiento del gobierno de lo que venimos denunciando desde hace años y es que las políticas de empleo que están instaurando imponiendo desde que empezó la crisis en la Administración Pública están situando al borde del colapso Don Fernando La Tienda cierre de mercados a las 3 y media en Radio Inter Economía y cierre de semana además podemos hacer por cierto un país con 3 millones ya de funcionarios otra vez junto a recuperar aquellos niveles calcula hay 12-13 millones de personas trabajando 3 millones de funcionarios una cuarta parte un 25% de la población española es función pública estamos hablando tanto de empleo directo funcionarios pura y duros los jueces militares policías bomberos médicos como también gente que está un poco subcontratada pero bueno que de alguna manera también trabaja para la función pública cierre de semana como dices tú una semana la verdad es que bastante pasada por agua como el tiempo que tenemos hoy en Madrid lo digo porque el IBEX 35 va a encadenar su quinta jornada consecutiva de pérdidas entre las empresas que más están cayendo pues son las más endeudadas del IBEX 35 esto se explica un poco también por todo lo que hablamos ayer de las probabilidades o las especulaciones en torno a que suban los tipos de interés se suben los tipos de interés por las empresas que más endeudadas están o necesitan recurrir al mercado para pedir dinero si suben esos tipos pues evidentemente son las que peor lo van a pasar vamos a hablar precisamente también del Banco Central Europeo porque es el que encendió un poquito la chispa insinuando de alguna manera que podía poner fin a su política monetaria ultra expansiva hoy vamos a hablar de algo tan importante y algo que he subrayado y recalcado aquí en varias ocasiones que es la comunicación la necesidad de saber comunicar bien las decisiones al mercado en el sentido de que cualquier gesto cualquier desliz a la hora de hacer una declaración pues puede provocar importantes bandazos en el mercado que nunca son bienvenidos nunca son saludables entonces también hay que controlar muy bien en la comunicación de los bancos centrales y eso es un arte y eso es un arte que hay que entrenar para lo que Mario Draghi hasta ahora ha sido un auténtico maestro y que bueno que últimamente pues ha dejado un poquito que desear estamos pendientes también de lo que estabais hablando ahora mismo del G20 mercados también están a la expectativa por lo que pueda suceder no solo en el encuentro no el combate del siglo como hay alguno ya que lo quieren incluso titular entre Donald Trump y Vladimir Putin con todos estos asuntos que hay ahora mismo sobre la mesa Siria Corea del Norte las posibles interferencias de Rusia en la campaña estadounidense sino también hay otras cuestiones de las que hay que hablar y ahí vamos a comprobar un poco el pulso sobre todo Estados Unidos y Unión Europea en el sentido de que bueno todos conocemos un poco las propuestas para algunos proteccionistas de Donald Trump y ya sabemos que Europa mientras tanto pues está buscando o tratando de de establecer otro tipo de política comercial estableciendo nuevas relaciones pero está firmando tratados de ir a cambiar con todo el mundo con Japón con Canadá el Mercosur bueno pues vamos a ver ahí un poquito claro que puede salir de ahí mercados que están a la expectativa hablaremos también del Popular y el Popular se ha conocido un dato extrema la verdad es que en el mes de abril que es cuando se produce prácticamente el relevo entre la anterior directiva capitaneada por Ángel Ron y la nueva de Emilio Saracho ahí en pocos días el banco perdió 7.000 millones de euros en depósitos la gente fue corriendo a las oficinas son datos que se han conocido y la verdad es que 7.000 millones de euros en un solo mes es una cifra tremenda también hemos sabido espera, espera, espera espera, espera sabemos cuántos eran los clientes que se marcharon es decir sabemos el dinero pero cuántos eran los clientes que se marcharon ahora mismo el número de clientes no lo sé en aquel momento pues claro no es lo mismo que de repente se te vayan 7.000 millones de tres clientes o cien que de repente haya habido una desbandada sí, sí lo que sí que sabemos es que por ejemplo hay una orden muy clara y muy directa del Santander a los nuevos directivos del Popular que es tratar de recuperar por las vías que sean necesarias todo el dinero todo el dinero que se había ido ahora mismo lo que tratan es de ofrecer o anunciar son nuevas ofertas bueno, tienen ya te digo orden directa están trabajando más que nunca precisamente los trabajadores del Popular más que en el negocio diario de prestar dinero y crédito tratar de recuperar todo el dinero que se había ido y también hemos conocido parte de la cartera de dudoso cobro por decirlo de alguna manera que tenía el Popular 30.000 millones de euros ahora está en manos del Santander y el Santander la ha vendido la ha vendido por 5.000 millones una cartera que valía 30.000 millones la ha vendido por 5.000 esto quiere decir de alguna manera que el Popular el riesgo que tenía el Popular era abrir un agujero de 25.000 millones de euros es una cosa bastante seria vamos a hablar también de cómo construir carteras para el largo plazo y vamos a hablar también de un tema yo creo que bastante interesante a lo mejor a ti te gusta te gusta el mundo del motor lo más mínimo no, ni lo más mínimo con el colchazo ese que tienes a lo mejor es que no, ya sabes el gobierno francés va a prohibir la venta de vehículos diésel y gasóleo a partir del año 2040 no se va a poder vender en Francia ningún vehículo que use como combustible ni gasolina ni diésel ayer también una marca sueca Volvo anunció que a partir de hoy mismo ya todos los coches que va a fabricar van a ser híbridos y eléctricos esto va estamos hablando de una auténtica revolución en el sector del automóvil absolutamente un cambio en el modelo productivo pero no solo el modelo productivo es que esto va a cambiar también nuestros hábitos nuestras costumbres va a cambiar incluso el hecho de que nos acerquemos a una gasolinera es que va a cambiar por completo todo el mapa yo creo que escuchar los coches ese no paso de cero porque ya no van a sonar eso es un peligro eso es para quien para los ciegos imagínate tienen que poner algún tipo de sí sí están pidiéndolo para que hagan algún tipo de señal acústica aunque sea para que ellos se puedan dar cuenta pues a las 3 y media en cierre de mercados radio y telecronomía todas estas cuestiones Fernando Latienda buen programa y felices vacaciones que yo me voy que se marcha que me marcho ya de vacaciones se marcha no diremos dónde para que no vayan los fans a pedirle un autógrafo que es lo más incómodo que hay cuando estás en la playa bueno desearte a ti y a todos tus espectadores eso también felices vacaciones feliz descanso y estaremos aquí a la vuelta en unas semanas pasalo bien Fernando un abrazo nosotros nos vamos al G20 o mejor dicho a sus prolegómenos que empezaban en Varsovia en Polonia nos contábamos ayer con ese discurso de Donald Trump y que ha sido curiosamente como decir bueno que ha dejado perplejos a la mayor parte de los comentaristas institucionales porque no saben cómo interpretarlo vamos a ver cómo ha contado la agencia F en la estancia de Trump en Varsovia y su salida hacia Hamburgo para la cumbre del G20 cuando quieras Jaime vamos a empezar el presidente de los Estados Unidos Donald Trump partió hoy de Varsovia tras una breve visita a Polonia para poner rumbo a Hamburgo con motivo de la cumbre del G20 que se celebra entre mañana viernes y el próximo sábado los hitos principales de la visita tildada de histórica por el gobierno local fueron una rueda de prensa conjunta con su homólogo polaco Andrzej Duda y un discurso del presidente estadounidense en una icónica plaza de Varsovia símbolo de la resistencia frente a los nazis Trump reafirmó su compromiso con la defensa del este de Europa y defendió los valores tradicionales de Occidente apelando a su voluntad de sobrevivir además Trump participó en un foro económico con una docena de jefes de gobierno de Europa Central y Oriental a los que ofreció comprar gas estadounidense para rebajar su dependencia de Rusia en el ámbito energético Polonia favorece esta idea porque aspira a convertirse con inversiones estadounidenses en un centro logístico de gas licuado para el este de Europa a través de un puerto construido exprofeso en su costa septentrional el gobierno polaco aspira además que esta visita de Donald Trump sirva para reforzar su posición en la Unión Europea tras las diferencias que su gobierno no ha mantenido con Bruselas la visita estuvo rodeada de fuertes medidas de seguridad con miles de policías patrullando las calles aunque finalmente transcurrió sin incidentes de relevancia bueno llamativamente muy pocos medios de comunicación se han hecho eco del contenido del discurso de Trump en en Varsovia un discurso que ha sido fundamentalmente una reivindicación de los valores de los principios de Occidente de la civilización occidental frente a la disolución en la que por las propias élites de Occidente nos hayamos inmersos desde el punto de vista digamos ya digo ideológico doctrinal ha sido lo más importante es decir la defensa de la identidad de la civilización occidental y la defensa concomitante de la familia de la religión del patriotismo de todas esas cosas se entiende que la mayor parte de nuestros medios hostiguen sin remisión a Trump porque está defendiendo cosas que muy buena parte de las sociedades occidentales siguen amando pero que está prohibido defender por lo las reglas impuestas por lo políticamente correcto bueno además de eso y en el plano digamos de las relaciones internacionales llama mucho la atención sobre todo en Rusia el hecho de que Trump pusiera como aperitivo a su encuentro con Putin hoy a las 4 de la tarde dentro de un ratito un tirón de orejas importante a Rusia por la cuestión de Ucrania quien lo ha contado con más detalle lógicamente es la corresponsal de Rusia Today Elena Villar y si le parece vamos a ver cómo fue su crónica cuando quieras Jaime vamos con ella hola Mauricio que tal en vísperas del G20 donde Donald Trump va a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin el mandatario estadounidense endurece su discurso por primera vez asume que el Kremlin podría haber interferido en las pasadas elecciones estadounidenses eso sí con importantes matices que vamos a comentar a continuación ha sido en el marco de la visita que ha realizado este jueves a Polonia antes de viajar a la ciudad alemana de Hamburgo donde ya ha llegado a esa sede del G20 ¿qué es lo que ha dicho exactamente Donald Trump? preguntando sobre el tema en una rueda de prensa estas han sido sus palabras bueno creo que fue Rusia y creo que pudieron ser otras personas en otros países pueden haber interferido muchas personas lo voy a decir de una forma muy simple creo que bien pudo haber sido Rusia pero creo que también pudieron haber sido otros países y no voy a ser específico pero creo que muchas personas interfirieron creo que esto ha estado pasando desde hace mucho tiempo durante muchos años el presidente estadounidense ha continuado asegurando sobre la autoría de la interferencia en las elecciones eso sí que nadie lo sabe con seguridad también ha añadido me acuerdo cuando estaba sentado escuchando sobre Irak armas de destrucción masiva como todo el mundo estaba 100% seguro de que había este tipo de armas y adivinan qué eso llevó a un gran lío estaban equivocados y eso llevó a un desastre las declaraciones de Trump sobre el tema no han quedado ahí y seguidamente ha apuntado directamente a la responsabilidad del que fuese presidente cuando se produjo la supuesta injerencia a Barack Obama concretamente Trump ha dicho ¿por qué? porque él no hizo nada sobre esto él fue informado sobre Rusia por la CIA y él no hizo nada ellos dijeron que estaban en shock pues bien dice Trump creo que lo que pasó fue que Obama pensaba que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y dijo no hagamos nada al respecto si hubiera pensado de otra manera él tendría que haber hecho algo al respecto ha dicho Trump sea de manera crítica o no lo cierto es que es la primera vez que Donald Trump admite en cierto modo una posible injerencia rusa algo que llevan asegurando las agencias de inteligencia de Estados Unidos en esos informes que han emitido en las diversas investigaciones separadas sobre este asunto por su parte el Kremlin ha hablado ha rechazado las declaraciones de Trump y espera que en la próxima reunión entre el mandatario norteamericano y su homólogo Vladimir Putin Washington aclare su postura el portavoz Dmitry Peskov ha asegurado que no están de acuerdo ni comprenden ese enfoque sobre Rusia también Trump ha asegurado que entiende la preocupación de Varsovia y sus vecinos del mar Báltico por el papel dice que Rusia está haciendo en el conflicto de Ucrania escuchamos sus palabras al respecto instamos a Rusia que cese sus actividades desestabilizadoras en Ucrania y en otros lugares y que deje de apoyar a regímenes hostiles como los de Siria e Irán y que en vez de ellos se una a la comunidad de naciones responsables en nuestra lucha contra los enemigos comunes y en defensa de nuestra propia civilización en este caso dichas palabras han sido pronunciadas después en un discurso que ha dado ante una multitud donde también ha citado el tema del gas se ha mostrado dispuesto dice a que Estados Unidos sustituya a Rusia como principal proveedor de energía a Europa al margen de Rusia Trump también ha tocado otros temas uno de ellos ha sido Corea del Norte el presidente de Estados Unidos ha asegurado que ese país enfrentará consecuencias por su reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental recordemos e hizo un llamado a otras naciones a confrontar dice el muy muy mal comportamiento así lo ha dicho de Pyongyang según Trump la actitud de Corea del Norte es una vergüenza y muy peligrosa y ha añadido que está pensando en responder con algunas cosas muy severas eso no significa que las vayamos a hacer aclarado enseguida yo no marco líneas rojas ha dicho aún así hay que recordar que la representante de Estados Unidos ante la ONU afirmaba ya este miércoles que Washington está preparado dice para utilizar la opción militar si es que es necesario como respuesta bueno esta era la crónica de Elena Villar sobre el paso de Trump por Varsovia la verdad que está francamente bien con todo lo fundamental y esto era el aperitivo de lo de hoy que era el comienzo en Hamburgo de la cumbre del G20 y que la agencia fue enfocada de una forma muy singular algo así como Angela Merkel va a salvar el orden del mundo una cosa parecida vamos a verlo en la víspera de la cumbre del G20 la canciller alemana Angela Merkel intentó hoy acercar posturas con el presidente de Estados Unidos Donald Trump tras la llegada de Trump a Hamburgo Merkel se citó con el presidente estadounidense en un céntrico hotel de la ciudad un encuentro que se da en medio del distanciamiento de Washington tras desmarcarse de los acuerdos como la defensa de libre comercio y la lucha global contra el cambio climático consciente de que tiene tras ella a todos los socios europeos y al grueso de la comunidad internacional Merkel decidió volcarse con el invitado estadounidense con quien ya comprobó que mantiene una disparvisión política del mundo en un primer encuentro bilateral que se realizó en marzo en el despacho VAL la primera sesión de la cumbre estará dedicada mañana a la lucha contra el terrorismo internacional pero en la jornada todas las miradas estarán puestas en la entrevista que Trump tiene previsto mantener con el presidente ruso Vladimir Putin la primera de ambos mandatarios en un momento especialmente tenso en las relaciones bilaterales Hamburgo será también escenario del esperado primer cara a cara de Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto que canceló una visita a la Casa Blanca a comienzos del año por la tensión sobre el muro que el mandatario estadounidense planea construir en la frontera y hacer que México pague mientras los líderes mundiales preparaban sus agendas políticas cientos de personas en su mayoría jóvenes protestaban en las calles de Hamburgo en rechazo de la cumbre del G20 la presencia de un millar de encapuchados en el grueso de la marcha bautizada como bienvenido al infierno decidió a los efectivos antidisturbios a detener la marcha y hacer uso de cañones de agua presión para dispersarlos de hecho sea con todo el cariño del mundo vamos a ver o sea la presencia de cientos de personas entre los jóvenes que protestaban dentro de esos cientos de personas hay un millar de encapuchados usted haga el cálculo y explíqueme cómo puede meter un millar de encapuchados dentro de unos centenares de personas esto es la LOXE o es que en fin lo ha calculado mal ¿verdad? que terminan como hemos visto que son los altercaos producidos por la extrema izquierda en Hamburgo y luego la otra parte anterior en la que nos presenta la Angela Merkel que en su día fue le recuerdo a usted ungida por Obama como nueva lideresa del orden global ¿verdad? con todo el apoyo decía el compañero de la agencia F de la comunidad internacional detrás hombre pues no lo sé ¿qué quiere usted que le diga? es que el dibujo del mundo que nos hacen los medios oficiales es realmente asombroso si uno sigue a pies juntillas ese escenario no hay quien entienda nada absolutamente nada de lo que está pasando bueno vamos a completar con otra perspectiva la de Rusia Today sobre el mismo asunto esta reunión del G20 y de lo que van a hablar vamos a verlo ya van llegando los mandatarios porque está a punto de comenzar esta cumbre que reúne en el G20 a los principales países industrializados y aquellos emergentes y por supuesto va todo el mundo con muchas esperanzas y ganas de negociar cosas pero también con muchas tensiones y vamos a repasar algunas de ellas empezando por Merkel anfitriona del encuentro aquí en Hamburg por una parte le critican desde adentro su principal oponente Martín Schultz le dice que es demasiado amable con Trump hubo una comunicación telefónica entre Merkel y Trump previo a este encuentro y ella dijo bueno si bien por un lado dice somos socios de Estados Unidos que continúa siendo un socio muy importante también dijo no podemos confiar en Estados Unidos por supuesto ella intenta tener una posición más o menos equilibrada pero va diciendo algunas cosas como esto sobre la confianza que no es el único país en donde sucede porque según una encuesta en muchos de los países europeos va bajando la confianza en Estados Unidos desde que asumió Donald Trump y las cifras son bastante claras como cambia la confianza entre el periodo Obama y el periodo Trump aquí lo vemos sucede en Alemania sucede en Francia en el Reino Unido en Polonia en todos es la misma tendencia como mejoraba la confianza en ese país durante la presidencia de Obama y como cae cuando asume Donald Trump y por supuesto que tienen motivos porque Trump ha hecho declaraciones y ha tomado decisiones también muy polémicas desde que asumió por una parte ha dicho respecto de Bélgica dijo es el agujero del infierno en su momento después también dijo en un tuit como estamos acostumbrados dijo que era un caos total Alemania esto fue en enero de 2016 pero en realidad era un tuit que se refería a un tiroteo en una estación de policía en París ahí ya no se sabe si se confundió París que pensó que estaba en Alemania o si quiso decir las dos cosas a la vez pero de todos modos sus declaraciones van siendo siempre jugadas, polémicas generando discordia Sí, pero no es una situación que se da solo en Europa también en Asia por ejemplo Así es y no solo como decimos no solo en lo retórico también en decisiones concretas que va tomando Donald Trump él durante su campaña hablaba mucho de China no sé si recuerdan que todo el tiempo hablaba de este fantasma y aquí bueno empezaron los titulares como Washington sancionó después China atacó a Estados Unidos tras acabar su luna de miel empiezan todas las tensiones y los medios lo van reflejando Xi Jinping avisa a Trump que los factores negativos perjudican las relaciones con Estados Unidos pero vamos a ver puntualmente justamente más allá de lo que se dice cuáles son las principales tensiones entre Estados Unidos y China porque son varias por una parte una de las principales lo que pasó hace poquito fue el ingreso de un barco de los Estados Unidos en el mar ya de parte de China e hizo que China tuviera que mandar barcos y aviones de combate para marcar esta problemática esto fue hace poquitos días por otra parte la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán en una conversación telefónica hace poco entre Xi Jinping y Trump Xi Jinping le pidió que mantenga esta teoría de una sola China respecto a esta problemática que mantienen con Taiwán y por otra parte China así como también Rusia están en contra del despliegue del sistema antimisiles de Estados Unidos en Corea del Sur así que estas son las principales tensiones respecto de China son unas cuantas pero también en este sentido como decíamos Rusia y China comparten muchas de estas visiones respecto de la crisis de Corea del Norte de Estados Unidos y lo conversaron en una reunión hace poquito en Moscú que se reunieron antes del G20 y en este mismo sentido como quizás ellos se reunieron un poco de cara al G20 unificando posiciones Merkel también lo hizo con algunos líderes europeos para justamente llegar al G20 más o menos todos con posiciones claras respecto a Europa se habló mucho del acuerdo de París esta posición que mantuvo Trump de alejar de irse del acuerdo de París es una de las principales cosas que Merkel charló con los líderes europeos previo a este G20 de China hablaban los compañeros de RT ¿quiere usted saber cómo ha saludado China el comienzo del G20? Jaime vamos a verlo en el PC por favor el portaviones chino Liaoning llegó este viernes a Hong Kong haciendo historia se trata del primer navío de esta envergadura del gigante asiático que llega a aguas de la ciudad dentro de las celebraciones por el 20 aniversario de su retorno a la soberanía china es la primera vez que una nave de esta envergadura llega a Hong Kong y por primera vez en su historia podrá ser visitado por un limitado grupo de 2.000 ciudadanos a lo largo del fin de semana la llegada de la embarcación a la ciudad está vista como una muestra de exhibición soberana y de integración territorial por parte del gobierno chino especialmente en Hong Kong donde las voces a favor de más autonomía e incluso de independencia volvieron a resonar a lo largo del pasado fin de semana durante la primera visita oficial del presidente chino Xi Jinping cientos de hongkoneses hicieron cola durante horas para hacerse con una de las 2.000 entradas para visitar el portaaviones aunque está prohibido entrar con cámaras y los medios de comunicación tienen restringidos el acceso la verdad es que es enternecedor el empeño del periodista en mostrar como algo festivo en fin la exhibición de dientes de China en Hong Kong qué cosas bueno y en Hamburgo mientras tanto qué está pasando pero está pasando las protestas multitudinarias de la ultraizquierda que bueno han sido creo recordar 50 policías heridos y un centrar de detenciones o sea de cientos de jóvenes nada vamos a ver estas imágenes estas imágenes corresponden vamos a ver un largo rato de ellas las que captaba ayer la agencia Rutli corresponden a las manifestaciones en las calles de Hamburgo es una protesta denominada bueno autodenominada anticapitalista y que se ha titulado bienvenidos al infierno que es una fórmula muy agradable de hacer turismo y bueno dicen los organizadores que calculaban que en torno a 100.000 personas esperaban que acudieran a Hamburgo en estos días para tomar parte en estas manifestaciones que no veo razón para calificar de festivas y usted cuando vea los coches quemados tampoco encontrará razones para ello la policía alemana termina utilizando cañones de agua para dispersar a la multitud y dicen los manifestantes que en realidad ellos estaban haciéndolo todo muy pacíficamente hasta que alguien de la policía insistó a los manifestantes a quitarse las máscaras estos se negaron y entonces empezaron los problemas o sea que la culpa fue de la policía según esta versión que ya les vale les dejo las imágenes porque no hay nada más ilustrativo que estas secuencias terminó alcohol y las no no por 3 20 congratulations diciendo hoy vas a visit6 facebook hospital como Para darse una idea de la violencia de estas protestas, lo mejor es vivirlas desde dentro. Usted no ha estado, pero Boris Kuznetsov de Russia Today sí que estuvo anoche. Y vamos a ver la crónica que mandaba desde el mismo lugar de los hechos. Vamos a ver. Y se los han cumplido con su promesa de realizar el infierno, de celebrar un infierno para los líderes de G20. Y bueno, nosotros hemos recurrido junto con la manifestación a lo largo de las calles de Hamburgo. Y la verdad es que los policías han hecho gran trabajo porque prácticamente estaban controlando una tormenta. La gran cantidad de personas que estaban gritando anti-anticapitalista y también estaban estallando petardos. Aunque sí, no con mucha violencia, sin registros de mucha violencia. Porque anteriormente ellos estaban tirando botellas a los agentes de policía. Y pues la verdad es que prácticamente todas las calles en el centro están cerradas porque todo se hace para controlar a los manifestantes, a los antiglobalistas. Y bueno, ¿cuál está bien el reto para los policías? Hamburgo es la segunda ciudad mayor en Alemania, por lo cual los manifestantes tienen mucha libertad aquí. Porque en casos anteriores, G20 habitualmente se celebraba en localidades pequeñas. Aquí vemos que también la situación a veces cambia en un segundo. Y después de calma puede romperse la tranquilidad fácilmente. Pues todo depende de muchos factores. Y bueno, también nos vimos en medio del enfrentamiento más fuerte que empezó en Sao Paulo y Fishmark. Fue el primer choque más grande que se ha registrado en esa jornada. Bienvenidos al infierno. De esa manera han bautizado los antiglobalistas a la manifestación. Y pues los policías, como vemos, están muy bien preparados para todo eso. Aquí vemos ese gas pimienta también, ese gas que están lanzando los manifestantes en contra de la policía. Y pues la policía está utilizando los cañones de agua. Nosotros estamos en medio de la muchedumbre. Y pues hemos visto también que los policías están muy bien preparados para esa manifestación. Conocían las autoridades que bueno, había grupos que han llegado precisamente para los actos de violencia. Y pues hemos visto que también los policías ahora están tomando todo el mundo en serio. Y van a repeler cualquier agresión. Y pues también conocemos que el contado estaban confiscando las armas durante las últimas jornadas de los manifestantes. Y pues la policía dice que estaban permitiendo las marchas democráticas. Sin embargo, esa marcha no van a tolerar. Bueno, esta era la realidad de las calles de Hamburgo. Ayer y hoy. En fin. Anoche, lo último, Putin llegaba a Hamburgo. De esta manera. Todas las miradas están puestas en la cumbre del G20 que inicia este viernes en Hamburgo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya ha llegado a la ciudad anfitriona del evento. Empieza la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos más esperados. De la cita, el primer encuentro del mandatario ruso con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Según informaron desde Moscú, sobre la mesa de discusión estará en la lucha conjunta contra el terrorismo internacional. También la crisis en Siria y en torno a Ucrania. Asimismo, desde Washington declararon que uno de los temas principales del encuentro será la problemática siria. El presidente ruso, además, se reunirá en esta primera jornada con sus homólogos del BRICS y asistirá a encuentros bilaterales con los líderes de Corea del Sur y de Japón. Bueno, hoy era, lo hemos visto antes, el apretón de manos. Hemos visto a Trump y a Putin saludándose. Hablaremos de ello con más calma. Y a Angela Merkel que empezaba la cumbre diciendo que con la esperanza de alcanzar acuerdos. Es lo que se dice siempre. Vamos a ver cómo ha contado la agencia F este arranque de la cumbre del G20. Jaime, cuando quieras, vamos allá. La cumbre del G20, que reúne en Hamburgo a los líderes de las principales economías del mundo y las potencias emergentes, arrancó con incertidumbre sobre si se podrán alcanzar acuerdos dada la distancia entre los países. La canciller alemana Angela Merkel, anfitriona de la cita, recibió a sus invitados en el recinto ferial de la ciudad portuaria tomada por la policía para garantizar la seguridad de las delegaciones. El libre comercio y la lucha contra el cambio climático serán los dos asuntos más espinosos de la cumbre por la falta de consenso con Estados Unidos. La dificultad para llegar a acuerdos fue señalada por la propia Merkel en un breve discurso al abrir la primera sesión de trabajo de las 20 potencias industrializadas y emergentes y los países invitados en el que pidió disposición al compromiso. Todos conocemos los grandes desafíos globales y sabemos que el tiempo apremia. Solamente se podrán encontrar soluciones si estamos dispuestos al compromiso, si vamos al encuentro de los otros. Entre los temas principales de la cita se encuentran el cambio climático, el comercio internacional, la política energética, la lucha por la igualdad de la mujer y África. En varios de esos puntos hay notables diferencias entre los participantes, especialmente con el viraje operado en Washington a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Este que ha puesto en duda los acuerdos comerciales de su país y ha abandonado el Acuerdo de París contra el cambio climático se ha distanciado de Europa que defiende el libre comercio y la lucha contra el calentamiento global. Va a ser interesante ver cómo toda esta retórica global a la que estábamos acostumbrados desde los últimos 15 años ahora cambia. Claro, vaya usted olvidándose de todo el asunto de que si el calentamiento global, que si no sé qué, se acabó. Estamos ya en otro mundo, aunque tanto le cuesta entenderlo a tanta gente. Vamos a irnos a la publi. Antes le recuerdo que estamos ofreciendo en esta casa, con Meli Camacho, el Neofit Vigor. ¿Qué es Neofit Vigor? Un complemento alimenticio extraordinario, extraordinario, para que funcione bien aquello que tiene que funcionar bien. ¿De qué se trata? Es un compuesto de plantas, no es una viagra, no es una cosa química, no es, dicho sea con todos los respetos, a los medicamentos. Esto es otra historia. Son plantas conocidas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos siglos, que aquí adquieren una combinación singular, muy bien medida, y que tienen un efecto extraordinario para dinamizarle a usted en sus relaciones sexuales. Sirve fundamentalmente para eso y además funciona francamente. Venga, ¿quiere usted que le diga? Meli Camacho viene todas las semanas a contárnoslo. Ahí tiene usted en pantalla. El producto solo se vende en la web, para farmaciadeconfianza.es, por teléfono, al 912794700, por solo 24,95 euros, incluidos gastos de envío. Es un gel que se toma tal cual, puede mezclarlo con agua si quiere, pero si no se puede tomar directamente la boca y esto funciona a partir de la media hora aproximadamente, que es cuando lo absorbe el torrente sanguíneo. Neofit Vigor. Vamos a la publicidad y a la vuelta, más información.